Todos somos parte de los cuernos de la bestia y Dios nos invita a salir de él Pero si eso es así, entonces, ¿por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más, porque él no dijo nada Doctor, haga silencio ¡Dios mío! ¡Siento a papi! ¡Siento a papi! No se pongan nerviosos Con el mayor respeto que usted se merece, usted es un mentiroso hermano ¿Cuánta herejía en 3 minutos? A mí suéltame con eso, suéltame todos ustedes con eso Y ustedes que están ahí, no olviden suscribirse a este canal Activen la campanita, comparten, porque somos el toque de queda con los maestros Dios le bendiga Dios le guardia amados Bienvenido, este es su programa Al Magedón Los domingos Siempre con los maestros Milane, Claudio Isabel, Laurencio Laurencio, Isabel Sí, sí, sí Siempre Almamos Unos conversatorios Y pequeñas tertulias Pero hoy es posible que Sea derramada Algo del color calnesí Porque se va a tocar el tema concerniente a la sana doctrina Y el pastor de Claudio Milanés es RT Y yo soy de sana doctrina Y hay un gringo aquí que también es de sana doctrina Y hay otro ministro aquí que Creo que su descendencia también es R4 Y aquí tenemos un híbrido Que estará a cargo de preguntas consecuentes Y lo vemos preparados con su maletita Con su informe, un cuestionario Vino con el saco hoy Cuando viene con el saco Él viene contra Ignacio ¿Y qué es esto aquí? No me está entendiendo Sin embargo, mis queridos hermanos Vamos a dejar que ellos se presenten Mientras el tenor de suspenso Deja la tremenda suspicacia Nuestro hermano Isabel con nosotros Señores, que el Señor les bendiga De manera... ¿Cuál es la cámara mía? Ya, ¿verdad que sí? Que el Señor les bendiga de manera muy especial Un honor estar aquí nuevamente Para aprender Y para dar de lo que nosotros tenemos Hoy venimos con la finalidad De desarrollar el tema de la sana doctrina Y espero que todos los que están ahí Sean bendecidos con lo que vamos a tratar Amén Ramos Dios le bendiga grandemente a todos los hermanos ahí Yo vengo a escuchar Pero si veo algo que habla mal de la sana doctrina Aquí estamos para defenderla Ah, pero va a defenderla ya de una vez Amén Nuestro hermano Milanes Amén Dios le bendiga Dios le bendiga A todos los hermanos que están ahí La paz sea con cada uno de ustedes hermano Al tema muy interesante Hoy es posible Que uno de nosotros Salga por la tercera cuerda Hoy es posible Que se revele las intenciones de alguien aquí Menciona el nombre de una vez No pierda tiempo Lo que se declara Es que va a hablar Vamos a ver Amén Dios le bendiga a más Dios le bendiga a los amigos Y los hermanos que se encuentran En este momento Vamos así también a aportar En cuanto a la sana doctrina en esta noche Amén O sea, cinco contra uno O cuatro contra uno Ah, pero tú no eres la sana doctrina Cuatro contra uno Ah, pero que es lo que está diciendo Pues ya tú hablaste solo Pues ya tú hablaste Es que tú no eres Todo el mundo aquí se declaró de la sana doctrina Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver entonces Vamos a ver que le llamamos realmente sana doctrina Eso es lo que tenemos que definir ahí Vamos a ver Vamos a ver Pero hasta el momento veo cuatro contra uno Esto es una emboscada, ¿no? Ah, pero está bien Entonces que tú no eres sana doctrina ¿Y qué tú hacías en Marte 13 ayer? Yo apoyando Porque hay que apoyar Apoyando a mi hermano Steven Que me invitó Me dijo, vamos allá Y yo fui Realmente había que apoyarlo Dice alguien Yo quiero saber Qué sintió Isabel y Milane Viendo Marte 13 Face to face Ya comenzaron Bueno, yo me sentí bien Realmente ¿Qué te pareció Milane? Yo me sentí bien Isabel me dijo en una Cuando estuve en Diz Dijo Viene la gente Viene la gente Viene la hueste Dice Isabel Bueno, viene alguien Viene alguien para acá Hay que tener cuidado Mira, a ver Asegúrate por ahí No, nos gozamos hermano Una actividad de bendición De candela Estábamos transformados allá Comenzamos temprano Con un par de pis Y terminamos en el espíritu hermano Gloria a Dios O sea, ¿tú te dejaste El tatuante de la actividad? Yo me metí tres pis No era pelear Que se iba Con razón Él estaba en una equinita Desconfírmame esto Señor Señor No, porque tú sabes Que como Señor Milane Me dijeron que usted Se sacudió ayer ¿Es cierto? Me sacudí ¿Se sacudiste? Me sacudí Sí, me sacudí Isabel se sacudió también ¿Es cierto que usted se sacudió? ¿A qué ustedes le llaman sacudirse? Jesús Sentía la laica Ay, varón Había un ambiente favorable Se sentía El ¿Cómo ustedes le llaman? El 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 Jehová de los ejércitos Como ellos lo llaman Se sentía La actividad estaba bonita Estaba poderosa Realmente me gocé bastante Un corredero tremendo De hecho, lo subí a mis estados Y lo publiqué Todo el mundo estaba corriendo por su vida Y realmente fue algo especial Pero tú sabes cómo Porque se dio Corriendo por su vida Todo el que estaba ahí Porque se dio bonito Usted no corrió, príncipe Bajo la llama Realmente fue Tuvo bueno Tuvo bueno Lo llamaron por su nombre Sí Tuvo bueno El gringo, le dijeron Un huequeborico Una hija como un tomate Sí Aleluya Nada Vamos a actuar en consecuencia Vamos a ver que nos trae la marea Me alegra que estos maestros Haygan corrido Y se hayan sacudido Espero que lo haya sido En el momento de la guerra espiritual Que nos estaba reprendiendo Toda clase de espíritu Porque entonces Eso nos lleva entonces A sospechar Algunas cosas Pero La gloria y la honra Del Señor Amén Vamos a dejar nuestro hermano Isabel a ver Que es lo que él quiere Argumentar Concediendo a la sana doctrina Ya que una vez fue Destripado ¿Cómo? En estos programas Aquí No sabía, no sabía Sí Lo sé ahora Terminó siendo sana doctrina Esta gente Yo hombre Quiero comenzar No sin antes Reconocer La admiración Que yo siento Por la gente Que pertenecen a la iglesia Autodenominada Como sana doctrina De hecho ayer Muchísimos hermanos Me saludaron Con mucho amor Con mucha empatía Recuerdo el nombre De uno llamado Lara De huaricanos Había otro De tes oscura Que pertenecía A la región De ato mayor Y también Una hermanita Que me dijo Que se congregó En tu iglesia Ella es de huachupita Una llenita Ella No recuerdo el nombre Exactamente Pero me saludaron Con mucho amor Y cariño La gente De la autodenominada Iglesia O grupo religioso Sana doctrina Son personas Que yo admiro Insisto Tengo muchos estudiantes Que pertenecen A ese grupo Y son personas Que muestran Mucho amor Mucha empatía También tienen mucha Respaldan mucho Realmente Ahí había muchísimas Guaguayeros Parece un acto político Si ahí no habían Veinticinco guaguas Como mínimo Pero no guaguaguuitas Casi habían De todas las provincias Casi habían O sea Son gente que respaldan Bastante De hecho Vinieron de muchísimos sitios Y estaban ahí Gozándose de una manera tremenda En términos personales Que se entienda Yo no tengo problemas Con ellos De ningún tipo De ningún tipo Me encanta El fuego La pasión La fervorescencia Que presentan En todas sus actividades El hecho radica En el punto De llamarse O autodenominarse Sana Sana doctrina Yo quiero que Antes de Milanes Me defina a mí El término Doctrina Que usted entiende Por doctrina Señor Milanes La palabra Doctrina Significa enseñanza O instrucción Eso significa La palabra Doctrina Vamos un poquito Llano Para que entendamos Aquí simplemente Es la enseñanza O Instrucción O instrucción Eso es doctrina Bien Entonces yo tengo aquí algo Yo quiero que me digan Porque Los llamados Sana doctrina Dicen que Todo el que no es De ellos O todo el que no se viste Como ellos Todo el que no actúa Como ellos No es de una sana doctrina Sino más bien Que pertenece a ser Viene siendo liberal O viene siendo mundano Yo estuve haciendo Una investigación No de ahora De hace ya muchos meses atrás Y yo llegué a una conclusión Que me sorprendió bastante Yo quiero que ustedes Como testigo Me digan a mí Si la iglesia liberal Tiene la Biblia Como un libro sagrado Lo tiene como un libro sagrado La iglesia liberal Amén Si o no Creo que la La gente de la sana doctrina También La gente de la iglesia liberal Considera Jesucristo Como señor y único salvador Amén Si Ellos oran Bien Ayunan Amén Predican la palabra de Dios Alaban a Dios Creen en el Espíritu Santo Creen en el infierno Hacen culto Tienen fe Todo lo hace la iglesia Autodenominada De la sana doctrina Y todo eso también Lo hace la iglesia Considerada por la Autodenominada Sana doctrina Como una iglesia infernal Doctrina enferma Doctrina de demonios Iglesia del diablo Entonces Yo quiero que me explican a mí Algo que yo no entiendo Si la iglesia Supuestamente liberal Ora Creen en Dios Predica la palabra Ayuna Van a la iglesia Alaban a Dios Y hacen todo ese tipo de cosas Y la iglesia también Autodenominada Sana doctrina Lo hace ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué radica La diferencia? Esa es una primera pregunta Amén, amén Mira, déjame Esa es la primera pregunta ¿Verdad? Sí La primera pregunta ¿En qué radica? Puede ser que ambas Iglesias ¿Verdad? Yo no me escucho ¿Me escucho? Están haciendo huelga Ambas iglesias Tengamos la misma doctrina Es decir La misma enseñanza Ambas creamos En el Espíritu Santo Las manifestaciones Del Espíritu Santo En la venida del Señor En el bautismo En agua En el bautismo En el Espíritu Santo En la resurrección De los muertos En la resurrección De Cristo Perfecto ¿Dónde está? Diríamos que Su doctrina es sana ¿Verdad? En la base bíblica sana ¿En qué nosotros Estamos opuestos? Reconociendo En que la doctrina es sana Es en el secularismo Permitido dentro De la iglesia Es decir Que la doctrina Que tú tienes Que la doctrina Que tú has creído Tú no la estás Apoyando con los hechos No solamente Con la ropa Porque hay iglesias Que quizás Vistan decorosamente Pero tienen un secularismo Dentro de la iglesia Que la constituyen Iglesias liberales Y mundanas La palabra mundana Se entiende Que hay Hay una manifestación De las cosas del mundo Dentro de la iglesia Ahora ¿Qué es una iglesia De falsa enseñanza? Una iglesia De falsa enseñanza Es aquella Que está desapegada De las intrusiones Y doctrinas De la palabra de Dios Una iglesia Que diga Que el Espíritu Santo No existe Es de falsa doctrina Una iglesia Que diga Que Jesucristo No es Dios Es de falsa doctrina Una iglesia Que diga Que Cristo No es el Mesías Es de falsa doctrina Una iglesia Que no tenga La palabra de Dios Como única regla De fe y conducta Para la vida Del creyente Es de falsa doctrina ¿Cuál es mi problema? Tú me diría Yo tengo doctrina De santidad Yo tengo doctrina De bautismo De la resurrección De los muertos Del juicio eterno Tú tienes las 27 doctrinas De la iglesia Exacto ¿Cuál es la diferencia De nosotros? El liberalismo ¿A qué ustedes le llaman Liberalismo? A ese secularismo Dentro de la iglesia Entonces Vestir de manera indecorosa Y provocativa Bien Que reconozco Que muchos de nosotros Que somos más conservadores También Dentro de nuestro vestuario Vestimos muchas veces Provocativamente Entonces Yo pregunto Si tenemos El aspecto secular Lo vamos a tratar hoy Está bien No hay problema Vamos a dejarlo ahí En modo apartado Vamos a seguir Enfocado en lo que se conoce Como doctrina Si yo tengo En mi congregación O un pastor Ah Tiene en su congregación Una sana doctrina ¿Por qué? Apartando el secularismo Que lo vamos a tratar Más luego Si las iglesias Están ancladas En una sana doctrina ¿Por qué? Tienen que llamarse Los hermanos De la sana doctrina Ellos Como que si ellos Son los únicos Que tienen una sana doctrina Yo lo veo Como en el caso De Estados Unidos Con el respeto Aquí del compañero Que pertenece A una nación Libre asociada A ese estado Tan poderoso Al continente En el continente americano Hay más de 25 países Continente americano Más de 25 países Los haitianos Son americanos Porque pertenecen Al continente americano Los dominicanos Los uruguayos Los venezolanos Todos los países De América Son americanos Pero los únicos Que se otorgan El título Se auto otorgan El título De llamarse Americanos Son los Estados Unidos De Norteamérica O los estadounidenses Cuando hablamos De americanos Aquí en nuestro propio Continente Nadie piensa Que los haitianos Son americanos Que los dominicanos Son americanos Todo el mundo Se enfoca En los estadounidenses Si es un término Es un término Mal aplicado No porque ellos son Norteamericanos Norte Pero se llaman americanos De que la gente Dice americano ya Nosotros somos centroamericanos Centro Pero pertenecemos A América Entonces la embajada ¿Cómo le llaman? La embajada norteamericana No la embajada Americana Americana De esa misma forma Se vislumbra Que la llamada iglesia A la cual pertenece Mi hermano Steven Javier Se quiera autodenominar Autoproclamar Y arrobarse el término De nosotros somos La sana doctrina Nosotros somos La iglesia de la sana doctrina Obviando Muchas iglesias Que quizá tengan Una diferencia U otra Que la voy a detallar Más adelante aquí Que también tienen Una muy Pero muy buena Sana doctrina Cuando usted me dice a mi Que Satanás Se puede adorar Es una mala doctrina Perdón De demonios Cuando usted me dice Que Jesucristo No murió por nosotros Eso es una mala doctrina Cuando usted me dice Que Jesucristo No es el Rey y Señor Eso es una mala doctrina Y ninguna de las iglesias Llamadas liberales O mundanas Tienen ese tipo De enseñanza Ellos enseñan La palabra de Dios Ellos enseñan El conocimiento bíblico Ellos enseñan La realidad de Cristo Nuestra diferencia Radica en aspectos En su mayoría Culturales En aspectos En su mayoría De pensamiento Y de clase social Y de clase social Pero no en el aspecto De la doctrina Como tal Entonces ¿Dónde yo vengo a incidir? Yo celebro el acto De las iglesias Denominadas Sana doctrina Muy bien Me gozo con ellos Incluso ayer estaba En viernes 13 Y voy Dios mediante Para martes 13 Y todas esas actividades Voy ahí Porque me gusta el fuego Me gusta la candela Ahora ¿Dónde no estoy de acuerdo? En el hecho De que quieran robarse El término De que ustedes Solamente son Lo llamada Sana doctrina La iglesia De Ezequiel Molina Y voy a mencionar Nombre aquí Si me lo permiten Mi papá Ezequiel Molina Mi papá No puedo mencionar El nombre de mi papá Ah pero me van a Me van a coartar El derecho De mencionar El nombre De mi papá Ezequiel Molina ¿Y cuánto país Que tú tienes? No yo tengo A Manzanillo Jesucristo Adiós Y a Ezequiel Molina Bien Entonces Mi papá Ezequiel Molina Epónimo Prominente Predicador De la república Dominicana Que cuando aquí Ningún sana doctrina Estaba vivo Ya se predicaba La palabra En la batalla de enero En el primero de enero Del año 1963 Que no sé dónde estaba El pastor O los pastores Sanadoctrinados No sé dónde estaban En el año 1963 No sé dónde estaba Mi hermano Steven Javier En el año 1963 Había sana doctrina No sé dónde estaban Había buen vestido Si me permiten Había pudor Si me permiten Había modestia Ah pero me están Hasta coartando El derecho De yo expresarme ¿Será porque Será porque la cabina Pertenece a un sana doctrina También? Si Había todo Esa sinvergüencería No Y ese descoro Esa falta De prudencia A la hora de vestir Tiene unos días Para acá No No espérate Vamos a ir al paso Que yo tengo los datos Aquí en mi poder Lo tengo aquí en mi poder Eso me gusta La iglesia de Ezequiel Molina Hoy considerada Por los llamados Autoproclamados Sana doctrina Es considerada Una iglesia mundial Y una iglesia liberal Hoy Y cuando usted va a esa iglesia Y usted se siente Escuchar la palabra de Dios No hay absolutamente Ninguna diferencia Entre el mensaje Que predican Los llamados Sana doctrina Y el mensaje Que se predica Dentro de esa iglesia Y me voy más profundo No la predica Me voy más profundo Me voy más profundo En ninguna iglesia liberal Y he visitado Más de 50 En el último año Nunca he escuchado Una crítica tan directa Hacia los Sana doctrina Como los Llamados Sana doctrina Critican a la iglesia liberal Y a la iglesia Supuestamente mundana Pierden mucho tiempo Criticando a la iglesia liberal Y que son del diablo Y que tienen esto Y que tienen aquello Usted va a una iglesia Sana doctrina Y usted además Escucha esos mensajes Que son del diablo Por el pantalón Que son del diablo Por esto Que son del diablo Por aquello Cuando usted va a una iglesia Considerada por los Supuestos Sana doctrina Como una iglesia liberal Usted no escucha nada de eso Usted escucha Biblia Pero no al mismo nivel Pero no al mismo nivel No al mismo nivel Pero no pueden ver a uno Que comienzan a tirarle No exactamente Sí exactamente No conozco ninguna Bueno yo sí conozco Yo sí conozco Por eso no podemos entrar En esa tertulia Porque yo sí la conozco Inmediatamente tú no puedes ir Porque comienzan a decir Son sepultos blanqueados Solamente están por fuera Y Dios mira el corazón Sin conocerme a mí Sin conocerme a mí ¿Los sana doctrina Hacen la diferencia En esa acción? No atacamos personas Atacamos el hecho Atacan el hecho El hecho El hecho El hecho Incluso yo ataco Puedo atacar cualquier cosa Y cuando acabe el mensaje Yo abrazo a cualquier persona No tengo problema Ellos hacen lo mismo Tengo fotos con liberales Con mundanos Tengo fotos con toda clase de personas Ellos hacen lo mismo Ellos hacen lo mismo Pero en términos generales Busquen los canales de YouTube Y usted se va a dar cuenta Que existe más alto grado Hacia la crítica De las llamadas iglesias liberales Que para mí no lo son Hasta cierta medida Claro Porque somos atalayas Si vemos lo que está mal Tenemos que corregirlo No nos vamos a hacer Compartir si es lo que está mal Y enfocarse tanto Directamente en eso Es lo que está mal Porque nosotros Soltamos cosas bien Porque cerca Hay una iglesia de acá Que casi siempre que yo paso A la semana Están afuera regando tratados Yo he admirado ese hecho Y lo he testificado O sea Ha admirado Ha admirado una acción De la iglesia Considerada mundana Sí Liberal excelente Claro Predicando a las calles Ando tratado Hasta mismo me topan a la guagua Me bajan el vídeo Para darme un tratado Le digo Soy de ustedes Y ahí me sueltan ¿Qué es de quién? Sí Del mismo cuerpo Lo que pasa es que ellos están En áreas enfermas Usted le llama áreas enfermas Claro Tienen áreas enfermas ¿Puede mencionar dos De esas áreas Que están enfermas? Sí Hablan como el mundo Se comportan como tal Y su aspecto En su forma de vestir Y en una palabrita Que no me gusta de ellos Que está muy mal empleada Y descontextualizada Solo Dios puede juzgarme Y eso no es nada Sí Solo Dios puede juzgarme ¿Alguien más puede juzgar Aparte de Dios? Sí ¿Quién más puede juzgar? El espiritual El espiritual Juzga todas las cosas Ahora hay que ver Hay que ver Y hay que diferenciar Qué significa juzgar Para el mundo secular Y qué significa juzgar En la grey Sí Mira Tienes razón En esa parte Hablando de eso Sobre juzgar Diga Cuando nosotros hablamos de juicio Yo estoy de acuerdo La palabra juicio Quiere decir Hacer diferencia Una cosa de la otra Eso es lo que Por ejemplo Dios llama a Israel En tiempo de los profetas Le dice Hagan diferencia Entre lo vil y lo sagrado Entre lo puro y lo injusto Eso es ser un juicio ¿Tú entiendes? Entonces a ese juicio Nosotros La Biblia nos llama a nosotros Somos competentes Para hacer ese juicio Mira hermano Tú estás mal y estás mal Ahora ¿A qué juicio Nosotros no somos llamados? Al juicio de condenar El alma de la persona Nunca Nunca tenemos Ese tipo de autoridad Porque solamente Le está conferida A Dios Y a Jesucristo Que está Preparado para juzgar A los vivos Y a los muertos O sea que no mandan Al diablo a nadie Mira que lo que pasa A veces Eso es cultural Sí eso es cultural Usted dijo cultural Ahora mismo Sí eso es cultural Como hijo del diablo También Como hijo de La mayoría de la gente Que usamos la palabra Hijo del diablo En el evangelio Aquí en occidente No lo usamos En el mismo contexto Que lo usó Jesús Eso es cultural Yo le digo Hijo del diablo A los rebeldes A los que conocen Que están mal Y siguen practicando Eso es un hijo del diablo Bíblicamente De hecho Corregí en estos días Una mala palabra Decir eso Decirle hijo del diablo A alguien fuera del contexto Bíblico Es una mala palabra Es una palabra Yo puedo tener una diferencia ¿Sabes por qué yo lo digo? Porque a veces Steven y yo Estamos discutiendo Yo sé que era un hombre de Dios Pero estamos discutiendo Y hay un desacuerdo Entre nosotros Y en ese desacuerdo Reconociendo yo Que él es un hijo de Dios Le digo Tú lo que eres un hijo del diablo Eso es tipo de mala palabra Es una mala palabra Eso es una mala palabra Lo estamos diciendo Dominicanamente Puertoriqueñamente Como quiera Pero no lo estamos diciendo En el contexto bíblico Que es vivir en la mentira Así es Y hay que manejar ese aspecto Claro Aquí yo tengo un dato Muy interesante también No sé si lo pudiese compartir Y es que por ejemplo En el libro de Apocalipsis Capítulo 2 y 3 Habla acerca de 7 congregaciones Que fueron felicitadas por Dios A través de su Espíritu Santo Por buenas obras que hacían Pero de igual manera Las 7 fueron reprendidas Por malas obras que hacían Excepto una Excepto una Quizá esa sea la que ustedes consideran Como la sana doctrina Entonces ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente De todas las congregaciones Todas las iglesias Tenían errores Excepto una Como dice él Que quizá esa es la que él considera Sol del día de hoy Como la iglesia de la llamada Sana doctrina Debería preguntarme No, considero Es una suposición Entonces Si 7 iglesias Estuvieron ahí con Dios Fueron Felicitadas por Dios Fueron reconocidas Por el Espíritu Santo De Dios 7 iglesias Y las 7 iglesias Vamos a poner 6 Fueron reprendidas ¿Qué me da entender eso a mí? Me da entender eso a mí Que de todas las iglesias De toda la amalgama de iglesias Hay iglesias que tienen aspectos buenos Positivos Por lo cual uno puede Celebrárselo Admirárselo Reconocérselo Y hay iglesias que tienen Aspectos negativos Que tienen que cambiar Que tienen que trabajar A Sol del día de hoy Dice la palabra de Dios todavía Que no hay un hombre justo Sobre la tierra Que haga el bien Y que nunca peque La iglesia liberal entiende La No diría liberal La iglesia conocida Como iglesia liberal Entiende Que tiene errores Y aspectos a mejorar Y lo confiesa Nosotros no somos Una iglesia perfecta Hay muchas cosas Que tenemos que mejorar Y a su interior Trabajan para poder mejorar En esos aspectos Que ellos tienen mal Me explico Entonces Yo quisiera aquí Públicamente Yo tengo cuatro representantes De la autodenominada Iglesia sana doctrina Yo quiero que cada uno Tenga el valor De mencionarme Dos aspectos De la iglesia Autodenominada sana doctrina Que están mal Y que ustedes saben Que están mal Y que tienen que mejorar Comenzando con Steven Javier Solamente dime dos cosas De la iglesia Llamada sana doctrina Dos cosas malas Que tienen que mejorar Y luego seguimos En ese mismo orden Digamos Vamos a verlo Que este es uno Lo que más está afectando El denunciar a los demás Sin tomar el orden bíblico Bien Antibíblicamente Estamos denunciando O sea estamos acusando Sí Denunciar es Hablar de un hermano Públicamente Sin antes llamarlo Sin prueba Eso es Sí porque yo he denunciado A tres personas Pero ella porque Se ha cumplido el orden bíblico No 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 hay problema No hay problema Y es porque Me mandaron a Redalguir Cuando se da un argumento erróneo La Biblia me da permiso A mi derecho De yo salir Y contrarrestar Ese argumento Erróneo Que se tiró a la luz pública Ya yo mayormente Como comunicador social Digamos Usted conoce Algún otro hermano Que se menciona nombre Que ha cometido también Ese mismo error Que usted dice Que los hermanos De la sana doctrina Cometen Sí Uno no Muchos Muchísimo Eso es un error ¿Qué otro error Tiene la iglesia De la sana doctrina? Otro error No tiene más No puede tener más Pero déjeme pensar Vaya pensando Señor Vilani Dígame dos Para mí el desorden Hay desorden Desorden estructural Desorden estructural ¿Qué otro más? Espérate un momento ¿En qué sentido? En el sentido Porque desorden tiene la iglesia A un Pablo No, no Tú sabes Me votan de mi iglesia A mí Yo me voy con siete hermanos Y fundo otra Eso lo hacen también liberales No, no, no Abandonarlo De desorden No, porque yo lo entiendo Tiene que hablar Porque es Solamente Estructuralmente La iglesia Está en la doctrina Sí, ahora mismo No estamos hablando Del cuerpo de Cristo La de los liberales Lo conocemos Vamos, vamos Que no quieran Que los pentecostales Que la gente sabe Cuando uno habla De pentecostales Inclusive los modernos No dicen que son pentecostales Ellos no se identifican Como pentecostales Cuando se habla De iglesias pentecostales La gente sabe Mayormente sabe A qué vamos Entonces Cuando yo hablo Del desorden Es de la falta La falta de una organización Estructural dentro De la iglesia Sea en los cultos Sea en la forma De trabajo Sea en la forma De organizar Las actividades El respeto El respeto El marco De las autoridades Dentro de la iglesia De hacer las cosas Eso yo creo Que nosotros Tenemos que fortalecerlo Bien ¿Qué otro? Es una debilidad Que nosotros tenemos ¿Cuál otro? ¿Qué otra debilidad Tenemos Nosotros? Bueno Es que ahí Se lo embarca todo Para mí Es desorden Ese es para mí El primordial Diga hermano ¿Qué mal Usted ve en iglesia Autodenominada Sana doctrina? Cámbiame ese título Autodenominada Yo pienso El mal uso también De los dones Y también El Sepantar el desorden Por eso yo te digo Mucha gente también Diciendo Dios me dijo Sin Dios haberle dicho De los dones Dios El famoso Dios me dijo Lo que pasa Es que yo estoy hablando Algo Es que hay un problemita Es que no Es que De los sana doctrina No me pueden No pueden mezclar Problemas que tiene La iglesia en general A problemas de la iglesia De sana doctrina Porque estamos hablando De dos denominaciones Liberales Y conservadores Los problemas que existen No estamos hablando Del problema del cuerpo de Cristo Porque esos problemas Están delante de nosotros No vamos a ir con la montana ahora No vamos a ir con la autodenominada Montana ahora Es que no me está entendiendo Lo que dicen Ellos lo pueden eliminar Que no son problemas De la sana doctrina ¿Y de quiénes son? Son problemas del cuerpo de Cristo Pero ustedes Tenemos generos Pero lo hacen La gente de la sana doctrina Lo hace Déjame decirle Es problema del cuerpo de la iglesia Es problema del cuerpo Es problema del cuerpo de Cristo Es problema del cuerpo de Cristo Es real Pero es el problema Que nosotros Porque tenemos que reconocer Nuestras debilidades Nosotros lo tenemos Mayor envergadura Por ejemplo Sí pero según Por ejemplo Pero escúchame Si él le está haciendo O no le está haciendo Preguntas Cuestionantes Obligatoriamente Sí claro Y capciosas Y claro Declarados Son capciosas Exactamente Tú no puedes entonces Venir a presentarle Argumentos Que tiene toda la iglesia Por ejemplo Yo dije algo Que de nosotros solo Es muy poco Los mundanos Que podrían decir Por nombre A alguien Estiven Javier Yo no conozco Nada más dos Dos Pero la sana doctrina Eso es Yo te voy a denunciar Es un problema Eso es un problema De nosotros El hermano aquí Quería la palabra Yo pienso Que hay algo Que está mal Verdad Y no solamente No solamente Sería acá Atrás Si no Ahora Si no también Es algo bien importante Y se llama La unidad Unidad No solamente Por acá Porque allá En Estados Unidos Muchas iglesias Viven la sana doctrina Pero yo pienso Que debe de haber Más unidad Si Nítido Está bien Míralo ahí Entonces hasta el momento No Déjame Déjame corroborarte La parte del desorden Para que tú veas Que nosotros Claro Todo el cuerpo Tiene esa debilidad Pero nosotros La mayor envergadura A ti te dan una oportunidad A una iglesia Considerada moderna Vamos a usar la palabra Moderna Si Modernos somos nosotros Todo esto lo que está aquí Es modernidad Nosotros no somos De allá De la época medieval Nosotros somos modernos A ti te dan una oportunidad En una iglesia moderna Para que cante una alabanza Los modernos entre ellos Se dan una oportunidad Para cantar una alabanza Cantan una alabanza Hay más orden Perdón Hay más orden Claro que sí Diez mil veces Aquí te damos una oportunidad Para que cante una alabanza Canta tres coros Predica medio mensaje Hace el llamado Vamos un segundo Vamos a sacarlo de ustedes Ustedes no son de sana doctrina No 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 Dame un segundito Porque es que tú no estás Es que en milanés Lo que tú estás haciendo No concuerda Eso es de su orden Él está hablando de problemas Literalmente que conllevan al pecado No No Espérate Yo he estado Es que varón Yo predico todas las iglesias Yo no soy un predicador De la sana doctrina solamente Yo estoy Nosotros estamos Nosotros predicamos en iglesias Totalmente liberales Iglesias de todas las clases Incluso la gente sigue los videos El problema Yo entendiendo la pregunta De él El problema Y los problemas Y los sana doctrina Yo he ido a iglesias liberales Donde El que me presenta a mí Mi hermano Hace una unción Canta una alabanza Y hace todo Eso es muy raro Pero es que Por eso yo te dije a ti Oye No, no, no Por eso yo dije No, por eso yo dije Dije una palabra aquí Clave para dar este punto Dije Existe en el cuerpo de Cristo Pero mayor Esa manifestación Está mayor en nosotros Pero mira ayer Mira, mira Te lo ilustro Mira, mira aquí Pérez Pérez, Pérez Mira, yo te lo ilustro De la siguiente manera Ayer Pérez Tuvo la humildad Y yo lo vi como un buen gesto De todos esos pastores Que hicieron un esfuerzo Un esfuerzo mayúsculo De viajar de donde sea Para llegar allá Tú tomaste El bonito gesto De pasarlo a todos Miren, por favor Vengan Usted se va a presentar Y usted va a decir De donde usted viene A menos que El Espíritu Santo Lo toque Para que usted desate algo Limítese En otra palabra A presentar su iglesia Y a dar su nombre Y lo pongo de las dos formas En la batalla de la fe Hacen eso Y los pastores se paran Dios le bendiga Fulano de tal Iglesia de tal Dios le bendiga Fulano de tal Iglesia de tal Cuando tú lo hiciste ayer Ahí hasta criticaron concilios No que yo me salí Del concilio Alfio Omega Por H y por R No porque yo soy Pastora del año 1900 Que se yo Cuanto Y los niños Fue que me hicieron Pastor Y que se yo Que se yo A usted le dijeron Preséntese De su nombre Y salga de ahí Dame un segundito No un segundo Te voy a dar un minuto Déjame terminar la idea Entonces Que hicieron esos pastores Que no los critico a ninguno Lo que estamos resaltando Es la acción común Muy tradicional Dentro de la autodenominada Iglesia sana doctrina Le dan una oportunidad Verdaderamente La iglesia mundana Como ustedes le llaman También lo hace Pero es más común Verlo En los Llamados Sana doctrina Tú le das una oportunidad Para una cosa Y te toman Hasta 15 minutos Dame un segundito Porque yo soy de un Yo duré 13 años En concilio Asamblea de Dios Si nos vamos A defecto De la iglesia Pues ustedes me avisan Para cuando llegue El turno de los mundanos Yo acepto una lista De 144 Lo conocemos Tiene entre mil Pues entonces Yo pensaba Que si vamos a hablar De los problemas Que se podían resolver Porque yo entiendo Como sana doctrina Y me pueden poner Como defensor Número uno O número diez Pero soy Y sé que soy uno De los principales No puedo permitir Que problemas Generales De toda la congregación Lo estén presentando Como si son problemas De los sana doctrina Por eso te presenté Uno inmediatamente La denuncia Los sana doctrina Eso tienen inmediatamente Que detenerlo Es un problema General de nosotros O sea tú Eso es un problema Que aún conlleva el pecado Porque denunciar Fuera del orden bíblico Es pecado Tú reconoces Que ustedes tienen errores Claro Muchos Y digo usted Cuando dice usted Me abarco Porque estoy con ellos O sea tú Aunque no lo haga La iglesia Autodenominada Sana doctrina Tiene errores Tiene ese error Y te dije Tengo que seguir buscando Cuál es el próximo O sea no son Una iglesia perfecta No nunca No nunca hemos sido perfectos Bien es un tema Muy interesante Saber eso Claro Que no son Una iglesia perfecta Tú sabes cómo Tú mencionaste una iglesia perfecta Fue Filadelfia ¿Verdad? No él dijo Yo no mencioné ninguna Y Sardis Sardis No Esmirna Esmirna perdón La iglesia que creía Que era pobre Y era rica Y era rica Entonces Tú sabes cómo Interpretaríamos nosotros Filadelfia Hoy en día ¿Cómo? No se puede No se puede Interpretar Ni el grupo de él Ni el grupo de él Ni el grupo tuyo ¿Tú sabías cuál sería Filadelfia hoy en día? ¿Cuál? El remanente Perfecto de cada uno De ellos Ahí está Ahí está Míralo ahí ya Ya míralo ahí Tú diste en el punto clave Tú diste en el punto clave El remanente perfecto De cada uno Entonces los sanas doctrinas No entienden Que dentro de la iglesia O llamado por ellos Mundano liberal También hay un remanente fiel Y un remanente verdadero Ahí es que está el punto Milano lo dijo ahora mismo Agarrar a quienes Porque en toda la iglesia Hay gente charlatana Ustedes tienen muchísima gente charlatana Muchísima gente vagabunda Que yo pudiese mencionarlo aquí Por nombre Espérate Por lo tanto Entonces Él dio en el clavo ahora mismo Al decir El remanente fiel De tanto Lo autodenominado Sanas doctrinas Como lo llamado Liberal y mundano Entonces Hay un remanente fiel En la iglesia liberal Hay un remanente fiel En la iglesia mundana Tiene que haber un cambio Porque no hay ningún tipo de cambio Yo los puedo ver por la calle Y el que es sanas doctrinas El que está viviendo la palabra Se le nota Y no solamente en el vestir Y no solamente en el vestir Es otro aspecto Que tenemos que analizar Es una realidad Ese otro aspecto Que tenemos que analizarlo Porque ahí se circuncida A un aspecto cultural Se circuncida A un aspecto cultural El asunto de la apariencia Se circuncida A un aspecto cultural Porque la vestimenta seria Aquí no es vestimenta seria En Japón No, eso es falso No, no, no Se conlleva Te lo puedo demostrar aquí Que lo tengo aquí Si me permite elegirte Que lo tengo aquí Yo estaba en presencia Cuando usted debatió Este mismo tema Y yo sé todo lo que sirve Tengo datos nuevos Tengo datos nuevos No voy a venir con la misma No voy a venir con la misma Salma Porque tú me vas a destruir Estados Unidos no va a atacar Japón con la misma Salma No, pero yo te destruyo Con argumentos nuevos Tengo datos nuevos Porque yo tengo solamente El mismo contexto Y tengo en el contexto griego Que es la definición De la sana doctrina Y yo totalmente Yo te lo tengo en español Porque aquí no hay griego Aquí es en español Nuestra Biblia se escribió Y se tradujo Y esas traducciones Tienen palabras originales Las cuales nosotros Desconocemos ¿Y hoy en qué idioma están? ¿En griego? También en español Te abusas Pero su palabra Su originalidad no cambia Tú quieres entrar En etimología de la palabra No hay problema Te va a faltar soca Porque yo estudié lingüística A mí no Pero excelente Yo estudio obreo Bien, vámonos allá entonces Excelente Vámonos allá Definición griega De la sana doctrina Comienzo por aquí En lo original Comienzo por aquí No, yo te voy a entrar Yo te voy a hacer una pregunta Primero, señor Isael Escúcheme bien Escúcheme bien, señor Isael Laurencio El único problema Que se destacó Si usted conoce más Me lo diga a mí De la sana doctrina En la denuncia El único problema No, no el único Dígame más Voy para allá Voy para allá Dentro de cada cultura Los niveles de apreciación social Son estándar Es decir En cada cultura Hay personas ricas Personas pobres Personas lindas Personas feas Etcétera, etcétera Un rico árabe Es diferente A un rico americano Una joven linda En África No sería una joven linda En China Entonces Las enseñanzas del Evangelio Van directo Al interno del hombre Porque En la única parte Que el hombre Es igual tal cual Es en su aspecto interior Y te lo puedo demostrar aquí Todos los seres humanos Somos semejantes Desde el punto de vista Interno O sea Desde el punto de vista Interno Toditos somos iguales Sin importar Nuestra cultura Toditos somos iguales Porque todos lloramos Todos reímos Todos odiamos Todos envidiamos Todos tenemos orgullo Todos somos bondadosos Hasta cierta parte Entonces la parte interna Del hombre Es una línea transversal Invariable Desde la cual Dios nos visualiza A todos de modo igual Dios lo mira a usted Igual que a mí Desde su aspecto interior No desde afuera Porque por afuera Todos somos diferentes Usted es medio blanquito Yo soy medio jabao Este bien es medio claro Pero espérate Voy para allá Porque no me deja No me deja citar No me deja citar Entonces desde el aspecto De vista interior Todos los hombres Encima de la tierra Son iguales Y cuando Dios Me llama a predicar la palabra Me llama a trabajar Desde el interior del hombre Desde donde Desde donde el hombre Es igual Por eso el evangelio Es el mismo allá Aquí en todos los lados Porque se enfoca En lo interior Lo dijo Si es para allá que voy Se enfoca en lo interior Del hombre No en lo exterior Obligatoriamente Un chino Tiene que ser diferente a mí Obligatoriamente Un afgano Tiene que ser diferente a mí Obligatoriamente Un haitiano Tiene que ser diferente a mí Desde el aspecto De vista exterior Por su cultura Por su formación Por su línea de pensamiento Pero cuando nos vamos A lo interior Que es lo que persigue Jesucristo Cuando nos vamos A lo interior Todos somos iguales Entonces por eso Que el evangelio Es lo mismo En todos los lados Porque el evangelio Persigue lo interior Del hombre No lo exterior De ninguna forma Y en ninguna manera Déjame decirte algo Por ejemplo Oye esto Oye esto Por ejemplo Yo Mírenlo a él Por ejemplo Ahí tenemos a Steven Que Steven vista así No quiere decir A lo que yo me opongo Que él vista así No quiere decir Que esa es una doctrina Así es Hay gente que vista así Ni sabe lo que es doctrina Así es Que tú vista liberal No quiere decir Que tú tenga una falsa doctrina Que tú no la vives No diga eso Pero que tú no la vives Va a afectar Yo estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Va a afectar No yo estoy de acuerdo Ya me hiciste Va a afectar Quizá a él conmigo No le gusta plantarse Porque desde que hablo Tú hablas No, no, no Dímelo a mí No Dímelo a mí Usted puede repetir Eso es lo que usted dijo Estoy de acuerdo con él Ya Mira que tú Vistas así Por ejemplo Hay gente que Por ejemplo Quizá de los que estamos aquí O del grupo que estábamos En la actividad La mayoría de la gente Tú le preguntas ¿Tú eres sana doctrina? Sí Y tienen doctrina de demonios Lo podemos identificar Como sana doctrina Por la vestimenta Por eso no es lo que te constituye En sana doctrina Y por ejemplo Tú que vistas Liberalmente No quiere decir Que tú tengas una falsa doctrina Entonces aquí tenemos que Arreglar las cosas Ahí es que voy La doctrina Tiene que estar de acuerdo A tu caminar Oíste Si tú eres de sana doctrina Tú crees en el bautismo Del Espíritu Santo Tú crees en la venida del Señor En la resolución De los muertos y todo Ahora En la parte de la modestia Donde se hace la gran diferencia De la vestimenta Tú tienes que vestir Con pudor Y modestia Y tienes que vestir Con modestia Pero vestir con pudor Y modestia No te identifica Como sana doctrina Porque tú puedes tener Esa parte de la sana doctrina Sin embargo No creer en la doctrina No me lo digas a mí Díselo al pueblo Que ellos no entienden eso Sin embargo También Dame un segundito Detente Detente Abogado Isabel Laurencio Diga usted No ponga En nuestro pueblo Cosa que no establecemos Como cuál es Sería falso argumento Eso que usted dice Con lo que él está diciendo Nosotros estamos de acuerdo Con lo que él está diciendo Nosotros estamos de acuerdo Ataque los argumentos De la sana doctrina real Usted me pregunta Cuáles son Y yo le informo ¿Usted está de acuerdo En eso sí o no? La ropa no es santidad Para nosotros Espérate No, Steven No, 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 no No es santidad para ti No, 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 no Ellos lo saben. No la reconocen. Ellos lo saben. No lo reconocen. No, porque vestir sin pudor es pecado. Yo corroboro en el hecho. Entonces, el que viste sin pudor no anda en santidad. Yo corroboro en el hecho. Entonces, lo explicamos. Lo que Miranés enseña es que porque un papa venga vestido de cristiano o un ladrón, eso no lo constituye santo. Adán y Eva fueron creados desnudos y eran más santos que nosotros. Excelente. Excelente. Esa vestimenta que él está usando es una referencia de alguien que se guarda para Dios. Tranquilo, yo tengo los textos aquí. Pero al final, tranquilo. Yo tengo los textos aquí. Déjame hablarles. Yo sé de este asunto. Por lo menos de eso. De otra cosa tal vez no. Por este asunto yo sé. Adán y Eva lo quedaron desnudos y tenían más santidad que todos nosotros. ¿En qué? En la ausencia del holaj. ¿Qué es el holaj? La maldad. Cuando entró la maldad, que entró el pecado. Oye, me bien, que entró el pecado. Que ellos mismos se vistieron. ¿Con qué? Con vestiduras. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el mismo Dios le preguntó. ¿Quién le dijo que estaba desnudo? Y después le vistió con túnica. Que según la concordancia estrón, son ropas largas y descubiertas. ¿Qué significa eso? Que después del pecado, fue que Dios le importó la vestidura del hombre. Por la malicia. Por la malicia. Y un sacrificio que hizo. Él hizo un sacrificio por eso. Ahora. Eso es simbólico, literalmente. La única vestimenta modestia. Solamente hay pudor. Solamente hay pudor y modestia hasta el cuello, hasta las muñecas y hasta las rodillas. Perdón. Y hasta los tobillos. Ropa que te cubran. Que me cubran. Y ropa que no sean ceñidas. Eso es pudor y modestia. Eso es pudor y modestia. Entonces. En otro orden de buen vestir, por ejemplo, el pantalón, un pantalón tubito, no hace caer a nadie. En pecado, digamos. Pero ¿en qué entra? Literalmente cuando buscamos pudor. Ya vamos a hablar de culturas. Si quieres, si no. Claro. El pudor del pantalón tiene que ser del ancho que cubra el hoyo o los zapatos. Eso es pudor, literalmente, para nosotros. Si nos vamos a cultura. Muy bien para nosotros, dice usted. Sí. Exactamente. En otras culturas no existe. Porque nosotros somos, República Dominicana, se imita bora de moda. Todo lo que nosotros imitamos, lo sacó Estados Unidos, otros países. Por nosotros todos. Incluso aquí se utilizaba una moda que lo usaban cristianos. Y te digo yo por qué lo he visto. Con los pantalones debajo. ¿Eh? Cristianos con los pantalones debajo. Entonces, si no podemos aplicar la palabra en nada de esto, pues entonces se va a meter todo a la iglesia. Las liviandades. Y va a entrar un grupo de cosas que no vamos a poder controlar. Por ejemplo, Isabel, tú estás en contra de esto. Pero yo vi una iglesia. Me estás poniendo en contra de quiénes. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? En contra de... Tú dijiste, Isabel, ¿tú estás en contra de qué? ¿Tú estás en contra de esto refiriéndote a ti? Ok, sí, sí, voy a seguir. Y le puse dos puntos para... Ok, dale, 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 dale. Sí, estás en contra de los tatuajes, nos dijiste. Yo no estoy de acuerdo con eso. Exacto. Yo estoy en una iglesia. Tengo personas de tu línea liberal que están diciendo que Cristo viene con un tatuaje, el verbo de Dios, y ellos se lo están haciendo. Estoy viendo hombres. Está bien que las mujeres... No vamos a entrar en el deserrizado de la mujer ahora, pero por lo menos en el del hombre. Hombres deserrizándose en los altares. Está bien que la mujer use al goye, esto ha sido siempre debate. Pero un hombre, que lo estoy viendo yo, varón, están enmietados con arete en los altares. Con trenza. Con trenza. Que la Biblia misma lo prohíbe el trenzado. Literalmente la palabra no es ostentoso, sino trenzado. No. Entonces, ¿qué está pasando? Son excesos. Yo quiero hacer una pregunta. Son excesos. Son excesos. Realmente hay excesos dentro de la iglesia llamada por ustedes mundana. Hay excesos. Igual, de igual forma, como hay excesos para el lado de ustedes, hay excesos para acá. Yo no te puedo celebrar a ti una mujer con una ligra encima de un altar. Yo no te puedo celebrar a ti una mujer con los senos afuera encima de un altar. No te puedo celebrar tampoco hombres con aretes, trenzas y tatuajes encima de un altar. No lo puedo celebrar bajo ningún concepto. De igual manera que tú no deberías celebrar que el café es pecado. No me puedes celebrar que la bichuela con dulce es pecado. No me puedes celebrar que el refresco es pecado. No, no. Ni tampoco me puedes celebrar a mí. Pero un momento. Disculpa, disculpa. Dime. Pero es lo que te digo. Por eso te dije, atácame con argumentos sólidos. En eso que estoy. Nosotros no predicamos que la Coca-Cola es pecado. No, eso no. No, eso es una referencia que él le da. Sí, pero lo explicamos. Yo quiero hacer una pregunta. Lo que yo le dije fue veraz. Lo que él le está diciendo no es veraz. O sea, que lo que yo estoy hablando no es veraz. No, en cuanto a... Dame del extremo de nosotros. Lo tuyo es veraz. Porque hay extremos que tú no lo mencionaste. ¿Quieres que te diga un extremo, por ejemplo? ¿Cuál? Un extremo. Yo estaba discutiendo con alguien. Para mí no son sanas doctrinas. Pero se parecen. Y dicen que lo son. Pero ellos dicen que el que no saca su hijo recién nacido, forrado, de un hospital, el padre está en pecado. ¿Qué diablura es eso? No se nota que munduría. ¿Qué diablura es eso? Eso, eso, eso... ¿Me entiendes? Eso es un extremo que yo... Pero yo estoy en contra. Yo me opongo. ¿Son llamados sanas doctrinas? Sí, se llaman. Pero yo me opongo a eso. Ahí estamos bien. Es lo que yo te decía ahorita porque hay una descontextualización. Yo me opongo. Ahora, disculpa, para darte la palabra ya. Yo me opongo a eso. No es que yo estoy... Es que yo no soy de un grupo. Yo me identifico más con este grupo porque es el que más quiere, perdonando a todos. ¿Cómo así? El que más intenta agradar, según se ve, aunque no sea... Según se ve. Sí, para no ofender. Según se ve, aunque no sea. Es el que yo veo que se cohibe más. Cuando yo veo a una niña de 18 años, bonita, forren una falda, que aguantando insultos, parece una vieja por su modestia. Yo digo, quiere, porque nadie va a estar aguantando así. Eso lo celebramos. Sí, nadie va a tener un cuerpo ahí dentro guardado por algo. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me dicen una tontería así, que el niño que no sale forrado, su papá está en pecado, aunque yo sea sana doctrina, yo me opongo y le digo a su esbalso. ¿Por qué tú no le llamas mejor? ¿Por qué no se utiliza el término mejor iglesia conservadora? ¿Eh? ¿Por qué no le llaman mejor iglesia conservadora? Sí, porque no tenemos problemas. Porque el problema aquí radica en el hecho. Yo lo que vengo a defender, lo único que vengo a defender, aquí hay hermanos que están diciendo, yo amo la iglesia denominada sana doctrina. Lo dije al principio. Hay un solo, hay un solo. Lo dije al principio. Es una iglesia que me gusta. Tú te metes iglesia y tú ves el... Mira, ayer, tú no estabas enviando a 13 ayer. Es un corredero. Hay una unión. Hay un amor. Hay una pasión por el evangelio. Ahora mismo, Milanes. Hay una pasión por el evangelio. A mí me gusta realmente ver a esos hermanos. Una preguntita. Ahora mismo. No sé si usted vio. Yo vi ahí como se te siente, hermana, con una falda tabajo, bien vestida, con unos saquitos que ella utiliza, unos saquitos, bien chulos, realmente uno peinado, bien bonito, su lentecito. Se ven bien. Los hermanitos se ven bien. A mí me agrada. Me gusta. Los lentecitos por ciego. Los lentecitos. Yo no sé por qué. Y hay unos que utilizan unos bulticos aquí al lado. Unos bulticos. Eso es chulísimo. El problema radica en el hecho de que no se apropien. ¿Por qué no le llaman iglesia conservadora? Que realmente eso es lo que es. Sí, pero entonces nosotros por el respeto le estamos llamando liberales. Liberales. A ustedes, pero nosotros literalmente mundanos que llevamos. Pero a ustedes. El que vive conforme al mundo, Isabel. Y nosotros le llamamos literalmente mundanos. Ahora, hemos encontrado personas como tú, como otros, que no le vamos a decir directamente en su cara así porque el objetivo no sería ofenderle, sino ver si le convencemos. ¿Me entiende? Le llamamos liberales. Pero nosotros, mírame, lo que yo le explicaba a Milanes en cuanto a la doctrina del bautismo, del infierno, la doctrina es esa, es única. Pero cuando algo viola uno de los mandamientos, no se puede llamar sano algo. Y hay un ejemplo muy fuera de contexto, pero muy utilizado aún por los biólogos. Un vaso de agua con una gota de croaca. ¿Te la beberías? No, no se debe. No se debe. Milanes, tú querías decir algo. Te hemos prohibido, disculpa. Yo quiero hacer una pregunta a la sala. Sí. Los fariseos. Milanes, perdóname, que ahorita te iba a dar la palabra, pero déjame hacerle una pregunta, Isabel, y ya te lo doy, ya te lo doy. Lo que pasa es que este tema es mío. Es que juega conmigo, señores. Hoy estamos plantados. No es una pregunta que se hace. Dale, dale, dale. Porque puede que se haya visto. Dale, dale. En todo ese correcor, ya de aquí yo te entrego. Lo que pasa es que este tema es mío. Yo este tema, yo además se lo he confiado a Ignacio. No, 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 dale. No te cuama a nadie. ¿Vieron por qué yo no hablo con Steve en eso? Muy buena, muy buena. Ayer. Vamos a ver. Puede ser, por eso no hay cachosa. Ayer, en todas las hermanas que estuviste lanzando, sé que vas a decir que tú no te enfocas en eso, pero los ojos están al frente. Entonces, corre, corre. Entonces, hermana, por el suelo. Llegaste a ver alguna pierna, algún trasero. Hubo que buscarle un paño a alguna hermana y tirárselo arriba. Algo para evitar que se vean sus partes sensibles. Yo, 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 yo. Bueno, tú lo acabas de confesar. La imagen, la imagen. No, ya, tócale que no te escuchas. Sigue, continúa ahí. Fíjate. Sí, ahí sí. La hermosura de la mujer que yo tengo siempre está plasmada en mi cerebro y me impide estar viendo otras cosas que no sea su silueta. Eso es por un lado. Pero por otro lado. Jesús. ¿Qué pasa? Jesús. Yo no he dicho nada. Yo simplemente he dicho que mi mujer está siempre en mi cabeza. Dios mío. Y yo desesperado por llegar a mi casa. Dios me lo dio. Yo peleé mi batalla. Eso es mío. Pero yo no. Ajá. Pero si yo deseo a mi mujer también, eso es pecado. No, no, no. Mi mujer es un mujerón. Y no tengo el deseo. ¿Qué te digo? Me basta y me sobra. Pero las hermanitas, yo lo confesé. Estaban muy bien vestidas. Yo lo confesé. Esa falda de unos colores muy extravagantes, muy chulo, bien ajustaditas, los lentecitos que parece. Ellas son seguidoras de tu esposa porque sí parece. Están ciegas todas. Bueno, pero todas, todas, todas. ¿O no una moda que hay dentro de ese grupo? La mochamos de una vez. Bueno, el punto es. Esos brazos no son lujos. Eso es, ¿cómo se llama? Receta médica. Receta médica. No, yo no tengo problema. Por eso te digo. Si es recetado, si es algo médico, lo aceptamos. Con lujo y modas es lo que no aceptamos. No se pueden aceptar. Bien, yo entender ese punto. Pero yo no vi a ninguna. Ahí yo vi realmente. Las hermanas, insisto, estaban muy bien vestidas. Estaban muy, pero muy, pero muy bien vestidas. De hecho, ahora, si tú le haces la misma pregunta, si tú le haces la misma pregunta a un impío, él no va a ir con esa visión. Te dirá a lo mejor otra respuesta. Ah, no. Ahí puedo abogar. Los impíos respetan a nuestras mujeres. Ellos mismos no han identificado. No conocen mi mensaje. Todos, todito. Sí, hasta lo que yo conozco. Todos. ¿Ah, tú lo conoces todos? Solamente he visto uno que le faltaba respeto a una sierva y no fue por su forma de vestir. ¿Y por qué? Fue enamorándola, piropiándola. Iba comiéndose una paleta. Le dijo, sierva, quiero paleta. Y yo fui, la enví la mía y le dije, toma esta. Ah, pero vean. Sí, porque no se pueden meter con la sierva. Delante de mí no. Esa sierva, esa es la sierva ahí. ¿Sabes qué me dicen ellos? La sierva que nosotros vemos que nos enseña a todos nosotros vamos. Y vi a un moreno, le voy a dar un par de views, que le dicen negropil en Facebook. Que estaba comiéndose a la pastora. Se la estaba comiendo diciendo, oye, pero esa pastora está buenota. Cuando se congrega en su iglesia y con una pastora así, ¿quién no siente al espíritu? Y haciendo, ¿me entiendes? Eso es lo que hay que evitar, ese morbo. Sin embargo, esa sierva la ven y siente el respeto. No le faltan el respeto porque la ven como están vestidas. Y si apareciera algún dañino. Milanes. Vamos a dejar Milanes. La cita a todos. Dale, dale, dale. Dale, Milanes, dale. Bueno, me escucho, me escucho. Déjame apagar el micrófono, dígame. Te escuchamos. Juega conmigo. Yo quiero hacerle una pregunta. Bárbara Ortiz, yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho, Bárbara Ortiz. Porque yo puedo hablar de verdad. Dale, 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 dale. Qué cosa. Los fariseos, los fariseos. Mucha gente usa a los fariseos para defender el liberalismo. Fuera de un contexto que la Biblia no muestra. La vestimenta de los fariseos era totalmente bíblica. Y yo, Jesús le llamó sepulcro blanqueado por una razón. Pero yo quiero hacer una pregunta antes de esta explicación. ¿Eran los fariseos de sana doctrina o de falsa doctrina? De falsa doctrina. ¿Qué te dicen? Oye, está buena la pregunta. Porque Cristo elogió su doctrina. Su doctrina era excelente y era buena y era sana. Él lo elogió. Su forma de vestir. Era elogió. La forma de vestir de ellos estaba bien. Déjame explicar, pero tú me te preguntaste a mí. La doctrina de ellos no era que estaba mal. Yo no he hablado. Yo no he hablado. No era que estaba mal. Lo que pasa es que no la estaban viviendo. No la estaban viviendo. Ellos decían y no decían. Ponían cargas pesadas. Ponían cargas pesadas. Que ellos mismos no podían llevar. Estaba mal. Perdón. Déjame decirte. Estaba mal. Los fariseos. El fariseismo era de sana doctrina. ¿Me permite explicarte? No me explica que está mal. Déjame explicarte. Está mal. Déjame explicarte. Déjame explicarte. Yo te lo voy a explicar. Isabel, cálmate. Aguantado. Te siento como medio. Estamos ready. Señores, tan... No, pero dame a mí que digo que tú pasas una huelga. Está tenso. Y Steven también. ¿No? A mí sabes que no se me puede ver. Oye, ahora. ¿Con la zona australiana? Dale. Cálmate, que te siento un poco alterado. Por los mute, varón. Por los mute. No, por poner mute ahí. Está tenso. Tú tienes que comprar una cuestión que diga mute ahí para poner un poco. Estamos ready, señores. Tranquilo, tranquiliza. Mira, hay un pueblo que realmente merece el respeto. Milani. Ay, Dios mío. Mira, te damos un segundito. Isabel, tranquiliza. Te necesitamos que haga un poquito de calma. Que te calmes un poco. Porque te damos... Yo creo que hay que... Te damos un poco eufórico. Sí, ¿me entiendes? Continúa. ¿Podemos continuar, señor Isabel? ¿Podemos continuar? Sí, claro, claro, claro. Estamos ready. Por favor, silencio. Vamos allá, vamos allá. Continúe, señor Milani. Escuchadme. Escuchadme. Tío. Oye, tío. Oye, tío. Dale. Los fariseos eran de sana doctrina. El problema de los fariseos fue que a la doctrina le anexaron levadura. Uy. Y la levadura era la hipocresía. Lucadoso. No vivir lo que enseñaban. Wow. Eso era. Por eso te decía que tú vistas así. No quiere decir que tú eres de sana doctrina. Así es. Porque puede ser que tú vistas, pero no creas la doctrina que tú dices creer por la vestimenta. Y viceversa. La doctrina de los fariseos era tan buena que Jesús dijo en Mateo 23. Todo lo que ellos digan que hagan, háganlo. Un maestro diciendo que hagan eso de esa gente que él dijo que son hipócritas. Y todo lo que digan que guarden, guárdenlo. Y todo lo que digan que hagan, háganlo. Pero no hagan como ellos hacen. Entonces, lo que ellos no vivían era lo que ellos enseñaban. Uy. Que ahí hay que estar el problema en la sana doctrina y el liberalismo. Tan buena era la doctrina de los fariseos que el apóstol Pablo en un momento se defendió y dijo, yo soy fariseo de fariseos, hijo de padre fariseo. En otras palabras, estoy diciendo, yo creo, yo creo, la doctrina de los fariseos. ¿Por qué? Porque creían en la resurrección de los muertos, en la inmortalidad del alma. Creían en toda la doctrina que tú y yo creemos. Ahora, ¿quién eran falsas doctrinas? Que tú lo puedes decir sin dudar. Los saduceos. ¿Eran falsas doctrinas? Porque si no creen ángeles y la Biblia enseña ángeles, es una falsa doctrina. Si no creen en la resurrección de los muertos y está prometida y establecida la resurrección de los muertos en la palabra, ¿no es falsa doctrina? Sí. Entonces, ahí es el error que tenemos que buscar de las dos partes. Ahí está. Tenemos que buscar el error de las dos partes. Tú eres de sana doctrina, lo dice, pero tú no viste como un hombre de sana doctrina tiene que vestir. Tú eres de, hablando de liberal, tú dices que el liberal dice que es de sana doctrina, pero no viste como un hombre que dice ser de una sana doctrina debe de vestir. Y viste mundanamente. Entonces, tenemos el de sana doctrina que dice que es de sana doctrina, viste como debe de vestir, pero no guarda la doctrina. Es desobediente, es mal creado, es adúltero, entonces no es de sana doctrina. Tú no atacas, ahí tú no me lo atacas a él. Pero es que estamos de acuerdo con lo que él dice. Es que nosotros... Pero espera, termina la idea, termina la idea. Sigue, sigue, termina la idea. Entonces, eso es lo que yo quiero que nosotros diferencie... Miren, ¿hay iglesias liberales que hay gente que son conservadoras? Sí. ¿Mi papá es de una iglesia liberal y conservador? Sí. ¿Mi papá no practica lo que ellos hacen? Sí, yo también me encontré así. Tiene el mismo tiempo que tengo yo en el evangelio. Y yo le he dicho, mira, ven a mi iglesia. Nunca lo he convencido. Y está ahí y no comparte lo que ellos hacen. Lo mismo no ocurrió en uno de los ejemplos que tú diste en la iglesia, las siete iglesias de la Apocalipsis. Esmirna, por ejemplo, Sardis. Sardis era una iglesia donde había un remanente. Inclusive el señor dice, tienes una poca persona en Sardis que no han manchado su vestidura. Es decir que muchos lo mancharon. Pero Dios tiene un remanente ahí. Porque yo siempre he dicho, es necesario que en cada una de las iglesias, Dios tenga un remanente. Es que hay, obligado, tiene cabelo. Sí, tiene cabelo. Y ese remanente va a ser la razón del juicio de Dios contra esa gente que no vivieron la palabra. ¿Por qué Dios condenó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Por su pecado. Pero hubo otra razón. Igual que Noé. Las aflicciones del justo lo. La Biblia dice que al él ver la nefana... El loco que se tomaban varones con varones. Entonces... Génesis 19. Entonces, que cuando llegan los varones ya a la casa de los, ¿qué dicen? El clamor ha subido contra ellos. La justicia de Noé y la justicia de los condenados en el mundo antiguo. Eso va a ser la gente que se guarda en medio de iglesias que son liberales. Y eso también van a ser los que somos de conservadora. Que tenemos gente que dice que son conservadora, pero no viven la palabra. Eso lo va a condenar también. Yo corroboro. Si me da la palabra, puedo. 25 segundos nada más. Yo corroboro en ese hecho. Y tomo la precaución. Tomo la precaución de no condenar ni a los llamados a la doctrina, ni a los llamados por la sana doctrina, liberales o mundanos. Porque tal persona se van a salvar en la sana doctrina. Tal persona se van a llamar, se van a salvar allá. Entonces, es posible que yo esté condenando a alguien que esté frío. Nadie enfermo se va a sanar. Pero voy para allá. Se va a salvar nadie. Entonces, mira, la neta mal cuando dice que dentro de los mundanos hay gente que se van a salvar. Escúcheme bien, líder. Nosotros lo que estamos buscando es la perfección. Si nosotros presentamos totalmente, sabemos que los dos grupos hay. Por ejemplo, yo he encontrado liberales, varón. En uno monte con una faldita de barata siervo. No dique que dique. Ay, Dios mío. Y arrodillaba, varón. Mírame. Terrible. Pero, ¿qué hago yo? Yo digo, Dios mío, están buscando a Dios aquí. Sería el momento de yo hablarle de una falda. Están buscando a Dios. ¿Cuántos días de ayuno tiene? Tiene cuatro corridos. Pero está ahí. ¿Tú me entiendes, varón? Entonces, tienen hechos que son extraordinarios. ¿Me entienden? Tienen hechos que son extraordinarios, que son poderosos. Entonces, nosotros hagamos esa parte bien. Ahora. Lo que no te gusta es la ropa. ¿Cuál es la ropa? Muchas cosas, en verdad. En verdad, no solamente la ropa. Porque yo soy de la sana doctrina que va a llevar la palabra todo el tiempo. ¿Qué otra cosa más parte de la ropa que no te gusta? El dinero. Motivadores. Motivadores. Casi en todas las campañas. Hable conmigo, que yo sé de eso. La sana doctrina no tiene. No, la sana doctrina, no te puedo decir que sí he visto. Creo que no. Ninguno. No hay, no hay. Puede haber, pero no he visto. Dice motivadores. Dice, no, si tú conoces alguno, puedes tirarlo. No, no, no. Yo voy a respetar las normas que hay aquí de no mencionar nombres. No. Pero sigue. Pero si conoces, conoces que son. Pero claro que hay, Steven, y tú lo sabes. Claro que la gente de la sana doctrina, hay gente que le gusta en su cuarto, y tú lo sabes. No, no, no. Yo estoy hablando de motivadores. Motivadores, claro. Motivadores de dinero. Ofrenda a 100, ofrenda a esto. Y se quedan con la moña. Y se lo hacen de otra manera. Eso en todos los, en los liberales, eso está acabando. Acabando. Incluso, doy gracias a un hombre que tenemos varios problemas, Miguel Sánchez, que vi que le hicieron una crítica. ¿Por qué? Él estaba reuniendo un dinero, y además subieron una parte a Facebook que decía, ofrenden, traigan. Y hasta se lo quitaba de la mano. Yo dije, oye, pero todo el mundo poniendo en Facebook, que ladrón. Yo dije, oye, pero este tipo va a hacer eso también. A él no le luce eso, porque sabe que eso es muy criticado. Después salió en la defensa. Que por eso yo no me llevo a la gente. Que Dios te va a defender, Dios te va a defender. Cuando algo atenta contra su moral, salga y presente prueba. Cuando algo atenta contra su moral. Si es que, ah no, tú eres un demonio, todas las lenguas de demonios, eso no es de Dios. Quédate callado. Pero si algo contra tu moral. Dice que él se quedó contra ese dinero, él salió y puso a los pastores. Pastores, ¿para qué? Porque yo recogí esa ofrenda. Dice, el ministro recogió esa ofrenda para pagar la actividad. No cogió un solo peso, ni siquiera cogió ofrenda y nos dejó todo. Si yo no veo ese video de él mismo defendiéndose. Hasta ahora yo pensaría que él estaba también pidiendo dinero. Entonces el pueblo tiene que dejar esa malicia. ¿Eh? Pero ¿qué tiene que hacer dejar el pueblo? De pedir dinero. ¿Qué me confesó un liberal? Mundano, mundano, mundano. Me dijo, ¿qué salió? Yo me hice un sueño, yo no sueño, la gente que me conoce sabe. Me hice un sueño que él estaba vestido de esa doctrina. Yo le dije, te disfrazaste. Me dijo, no, entré en serio. Y se lo dije al hermano. Y cuando mi hermano se lo dijo, ¿tú sabes qué confesó él? Le dijo, varón, delante de mí, yo he visto pastores que se cuentan las cosas. Le dice, ayúdame con esa, ayúdame con esa. Esa mujer es millonaria. Dámelo una palabra. Y yo estoy hablando delante de Dios aquí. Y el varón le dijo, y él, y él, él no. Eso es la iglesia liberal. Sí, liberal. Liberal es la imundana, varón. Liberal es la imundana, que tú es cuarto. Tú es cuarto, tú es cuarto. ¿Sabes qué dice? Hay excesos. Oye, oye, ¿qué dice? Oye, ¿qué dice? Dámelo una palabra. Y el tipo está ahí viendo todo. El mundano, ¿qué mundano? Con el supuesto pastor del diablo ese. ¿Eh? Le dice, mírame. Dámelo una palabra. ¿Sabes qué dice, Milanes? Guau, yo veo una mujer aquí que tiene... ¿Qué tiene qué? Mucho dinero. Que tiene bendiciones en sus manos. Y yo veía que de sus manos caían agua. Es un caso aislado. Dice el señor que hay que caer... Esa es manipulación. Eso es manipulación. Pero, varón... Realmente, espérate, espérate. Son casos aislados que también se pueden ver en cualquier iglesia. En cualquier iglesia... Una preguntita de tu papá. Sí. No lo critico. Yo no opino en esas cosas. Ezequiel Molinas Rosario. Yo no opino en esas cosas. ¿Qué pasa con él? Y la crítica impía. La crítica cristiana también. Dale. La crítica liberal. Y, obviamente, la crítica de sana doctrina. Excepto yo. Dale. ¿Qué pasó con...? ¿Cómo tú ves que se recoja ofrenda en un berifón? Que se vaya y venga ofrenda cuando el límite de la tarjeta son 100 pesos. Que para poder... El mínimo. El mínimo de la tarjeta son 100 pesos. ¿Yo te lo puedo explicar eso? Sí, por eso estoy preguntando. Ok. Fíjate. No estoy apelando a juicio. Te lo voy a explicar de la manera siguiente. Antes de... Bárbara Ortiz, una seguidora tuya que tú tienes ahí. Yo amo a Bárbara Ortiz porque es de la iglesia. Realmente te quiero muchísimo, Bárbara. No sé por qué me ataca. Yo soy de tu equipo. Yo te quiero mucho. No, ella no te atacó. Soy de aquí. Es Bárbara. Cuidado, sí. No sé. ¿Dónde está? Ella es una hermana. Ella lo que dijo fue que... ¿Qué? Ella lo que dijo ahorita fue que había problemas. Y que no... No hay ningún tipo... Bárbara, Bárbara. No sé. Si estás ahí, mi punto es que se quiten... Tenga ahí que... Entra la hija por ahí. No, no hay problema. El punto es... El punto es... El punto es que, por favor, se quiten... Yo estoy abogando a que se quiten el término de sana doctrina y que abogan por el punto de iglesia conservadora. Yo no tengo problema con que ustedes utilicen su falda, con que ustedes utilicen todo eso. De hecho, me he pasado el debate entero diciendo que hay algo bonito, que se ve bien y que a mí me gusta. Lo único es que no voy de acuerdo en el hecho de que se autoproclamen única y exclusivamente ustedes como los únicos en la doctrina. Más bien le caería la palabra iglesia conservadora. Sería más decente, sería más adaptable. Es solamente eso. Yo no quiero cambiar ninguna iglesia sana doctrina. No quiero que ningún hermano de la autoproclamada iglesia sana doctrina cambie su forma de ser, su forma de pensar, etc. Lo único que abogo es por que en vez de que se llamen solamente sana doctrina ustedes se llamen iglesia conservadora. Nada, nada más. Pero es pecado eso. No es pecado. Pero es pecado al pensar que solamente ustedes lo son. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. No es pecado. No es pecado. Vuelvo e insisto. No es pecado que ustedes lo digan. No es pecado. Es pecado cuando ustedes piensan que los únicos que tienen una buena doctrina son ustedes. ¿Qué dice la Biblia? Ahí es que caigo. Vamos con Ezequiel Molina. Por su fruto lo conoceréis. Lo conoceréis. Y así es que vamos. Los frutos no hablan mal. Son enfermos. No. No, no es así. Son enfermos. Para allá vamos. Mira, el asunto con Ezequiel Molina. Yo no salgo con dinero en efectivo. En la República Dominicana como está esto. Yo no salgo con dinero en efectivo. Dos mil pesos, tres mil pesos. Lo más que yo pueda salir ahí con doscientos pesos. Lo más. Entonces, miedo no. Sal tú con tres mil o con treinta mil. No hay problema. Que te vaya bien y repártelo. Yo no. Y menos cuando voy para la batalla de la fe. Con esa multitud de gente. Yo me pongo en la tarjeta del metro. Veinte pesos a lo mejor para ahí. Veinte pesos para venir. Esa situación se presentaba con más hermanos que iban a ese evento. Y que querían ofrendar. Entonces, ellos, los hermanos, comenzaron a escribir y a llamar. Que adoptaran la idea de los verifón para la persona que no llevaban efectivo. Entonces, después de mucho pensarlo. Que no lo querían hacer por lo mismo que está pasando ahora de la crítica. Después de mucho pensarlo y por el ataque y por escribir. Por favor, pónganlo. Entonces, el hijo de Ezequiel Molina optó por poner esa metodología. Y dijo, los hermanos. Los hermanos que querían el verifón porque no andaban con dinero en efectivo. Para este año tienen su verifón por ahí. Usted puede pasar como usted sienta de Dios. Entonces, ¿qué hacemos los hermanos que nos vamos con el efectivo? Prétame el verifón. Y pasamos nuestro verifón y damos lo que nosotros queramos. Es pecado que a ti te manden 300 dólares, 400 dólares, como ellos quieran. Tú no estás obligando a nadie a que lo dé. Ellos se motivan y lo dan. Realmente, tú sabes que yo no veo nada de malo ahí. Ahí no hay malo. Yo mismo, yo mismo tengo que pasar mi tarjeta. Yo la paso y bendigo a quien tenga que bendecir. Si se hace de manera voluntaria. Bien. Porque al final es dinero. Al final es dinero. Es dinero. Si alguien te hace una transacción, al final sería, es dinero que te está pasando. Voluntariamente. Voluntariamente. Ahora, si hay una incitación a que tú lo hagas, a que Dios te va a bendecir porque tú lo hagas de esa manera. Claro, obviamente, tú el que lo pongas por ahí va a poner más quizás que el que lo haga del bolsillo, 25, 50, porque el mínimo son 200, ¿verdad? Entiendo. Pero todo va a depender de la forma en que se haga. ¿Entiendes? Si no hay manipulación, tú lo puedes hacer. Tú criticas. Inclusive, inclusive. Hay programas, por ejemplo, de YouTube, canales, que tienen un número de cuentas. Se va a hacer una transacción por tarjeta. Eso no es pecado, señores. ¿Tú sabes qué va a ser pecado? La intención con lo que se está haciendo eso. Ahí está el problema. Ahí está el punto. ¿Sabes cuándo la cosa se va a poner fe? Entonces tú vas a decir, no, ya que hay un problema. Si de repente vienen ellos y dicen que no quieren ofrenda en efectivo, ya ahí está el diablo metido ya. ¿Entendiste? Eso va a venir. No, no, no. ¿Viene? Sí, va a venir, pero que venga producto de la modernización y la tecnología y digitalización. Pero no que el año que viene ellos digan, por ejemplo, en esa actividad, no, ya aquí no aceptamos ofrenda en efectivo. Ya hay una malicia. No hay malicia. Te lo puedo demostrar. Déjame decirte, ya hay una malicia porque ese tiempo no ha llegado. No. Hay gente de a pie que no tiene una tarjeta de débito. Hay personas que son impías y si se da el caso, por ejemplo, si se da el caso hipotético que un impío quiera manatear a la hermana que tiene la canasta, para evitar ese tipo de conflicto, se puede pasar la tarjeta. Ok, entonces, y los que no tengan tarjeta, ¿qué vamos a hacer con ellos? Que no ofrenden y no hay problema. Entonces, te lo estoy diciendo, entonces eso va a declarar algo. Yo te digo, no hay problema en que, por ejemplo, en la iglesia tú vayas, no tengo dinero, me vamos a aportar 200 pesos para la iglesia. Eso no hay pecado en eso. Eso es dinero electrónico, simplemente eso. ¿Dónde está el problema? Es la intención. Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema. Insisto, no tengo... Además, te digo algo. Hay gente que pecan ofrendando. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay gente que no lo da, por ejemplo, electrónico, porque la mamá pone 200 pesos ahí, como he escondido ahí la clave y todo, pone 200 pesos. Pero cuando viene la mujer con el canato, que yo siempre estaba en contra de eso, a mí no me gusta ni que vaya con el canato. Sí, eso, por ejemplo, donde nos congregamos, nosotros no permitimos eso, porque hay hermanos que no tienen recursos, que le da vergüenza, bajan la cabeza, oran, ¿entiendes? Entonces, guau, hasta la idea se me fue. Sí, termina, termina la idea. La hermana con el canato. La hermana con el canato que iba. Hay hermanos, hay hermanos que sacan 2 mil pesos, que lo vean que él lo echó. Esa ofrenda no sirve para nada, para la actividad, pero Dios no te bendice a ti por eso. Al que lo echó, no lo bendice. No, al que lo echó, no lo bendice. Al que lo echó, ahí perdiste tú tu bendición. Entonces, ahí está, ahí radica la intención con la que se hagan las cosas. Y corroboró en ese hecho. ¿Tú sabías, tú sabías, tú sabías que tú, tú, o sea, la línea que tú defiendes es fuertemente criticada por alguien que comete errores que tú no tienes que ver con eso? Sí. Y que cuando te ven a ti o ven a gente de la tuya por ahí, realmente ellos se sienten y sienten ese rechazo por esa persona que está por ahí haciendo diablura y tú no tienes que ver con eso. Sí. Entonces, por uno, están pagando toditos. Sin embargo, él no es sana doctrina. Él dice que es sana doctrina, porque él dice la unión, la confraternidad, la sana doctrina. Sí. Y por él, están pagando toditos. Por él, están pagando todo. Entonces, de igual forma, hay muchísimas iglesias, autos. Por ustedes llamadas... Yo he trabajado en la batalla de la fe por tres años. Si hay seguridad, nadie va a ser atracado. No, 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 ese hermano sabe que no, que no hay seguridad suficiente para 70 mil personas que van a esta actividad. Y él lo sabe. Nadie va a ser un atraco. Él lo sabe. En este escenario. Y yo lo puse en el caso. Ese miembro de allá. Él puede ser miembro. No hacen una fogata con él. Sí, si me permite. Pero no, 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 no. No me entendieron. No me entendieron. No me entendieron. Dale 20 años más a la batalla de la fe y tú vas a ver que van a tener que hacerlo por verifón. Sí. Obligatoriamente. Yo puse un caso hipotético para que se pueda vislumbrar cuál puede ser una de las causas. Pero dale 20 años más y tú vas a ver. Eso se ve venir. No solamente la batalla de la fe. Casi que el mundo entero. Y no importa que haya seguridad. Ahí van, ¿cuántas? 70 mil. 70 mil personas. Oiga, va a llegar un tiempo que los diemos se van a dar electrónicamente. Las ofrendas se van a dar electrónicamente en la iglesia. Eso todo el mundo lo sabe. Eso lo mandaba. Yo lo sabe. En la... En el 2020. Ustedes saben lo que se metió. Sí, ya. Ahí eran electrónicamente. Electrónicamente, electrónicamente. Exactamente. Y eso lo van a empujar. El papel moneda lo van a quitar. Lo único que yo vi mal fueron los programas. Los programas sin píos. Porque por eso te dije, yo no critiqué eso. No tengo problema con eso. Porque, ahora, lo que no me gusta es también la canasta. Cuando estabas una hermana que tú tienes 50, tienes 10. Cuando viene alguien, tú echas más. Tú echas más. ¿Me entiendes? Pero cuando tú vas tú solo, echas menos. Entonces, esto es vista. ¿Gordi es sanadotrina? No, no es sanadotrina. ¿Por qué no? Porque no enseña la sanadotrina. Él dice que es sanadotrina. Pero es que esto no es lo que diga. Eso decían los escribios los fariseos. Ahí te lo he visto. Lo que yo dije. Como tú lo dijiste. La cree. La cree. La cree. Voy para allá. Entonces, de igual forma, como hay personas que critican. Viernes 13 fue criticado ayer fuertemente por personas que pensaban, a lo mejor, que tú eras de la banda del Gordi. Yo, antes de conocerte, pensaba que tú eras del Gordi. Simplemente por verte vestir y por verte por ahí. Yo dije, ese tiene que ser del Gordi. Cuando yo hablé contigo, me di cuenta. No, no es del Gordi. Hay una diferencia. Solamente por la apariencia. Yo dije, es del Gordi. Solamente por la apariencia. Entonces, solamente por la apariencia. Hay mucha gente que están criticando a gente de iglesias llamadas liberales o mundanas. Solamente por la apariencia. Ni siquiera habla con ellos. Y sin saber cómo son ellos. Y sin saber cómo se comportan ellos. Solamente por la apariencia lo vi. Ah, no. Ese es mundano y liberal. Pero tú ni siquiera has hablado con esa gente. Ni conoces a su pueblo. Una pregunta para él. Dele, primo. Para usted, el exterior no importa. Vale. Vale. El exterior vale. ¿De qué forma? Pero vale. Vale muchísimo. Pero más que el exterior, el interior. No es que todo proceda del interior. Es que van juntos. No, 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 no. Eso va parcialmente. Eso va parcialmente. Más, más. Diez mil veces. Más que el exterior. Vale el interior. ¿Y qué hacemos con este versículo? ¿Con cuál? Primero, este es el Omnicenter 5.23. ¿Qué dice? Y el mismo Dios de paz, os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sacamos, o lo tienes. No lo puedes sacar. No, 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 no lo puedes sacar. De hecho, este es mi Biblia y yo creo que también lo tengo marcado. Estamos en la oportunidad este. ¿Le respondo después que le responda? No, dale ahora, dale ahora. ¿Le puedo dar ahora mismo? ¿A qué usted le llama guardar el cuerpo en espíritu y alma y cuerpo? Guardar irreprensible el cuerpo. ¿A qué dice la Biblia? Completamente guardarse. Incorruptible. ¿Dile? Espíritu, espíritu, alma y cuerpo. Voy para allá entonces. Cuando una gente tiene que dormir ocho horas al día y solamente duerme tres, ¿está guardando el cuerpo? Eso no tiene que ver. Si tiene, no, no, no. Si me permite responder. No tiene. No está cuatro horas. Espérate, espérate. No, 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 no. Cuatro horas. Pero no me dejan responder. No, no, no. Y no me dejan responder. Pero permíteme presentar el argumento completo y luego entonces tú me refutas. Es que no puedo usar juego de palabras. Pero voy para allá. Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Este programa me ha gustado, amigo. A mí me ha gustado más. A mí me ha gustado más. Yo creo que te voy a seguir mañana. Aleluya. Cuando usted, para que usted vea cómo el asunto, cuando usted, cuando usted tiene que dormir ocho horas y duerme dos, no está cuidando su cuerpo. Negativo. Cuando usted, cuando usted está trabajando más de ocho horas diaria, no está cuidando. Las personas que duermen menos se van a perder. No, no, voy para allá, voy para allá. Eso no va a ir. Pero si no me permiten terminar el argumento, no puedo responder. Me tienen que permitir la defensa. Me tienen que permitir la defensa. El espíritu, bien, el espíritu, alma y cuerpo, va más allá de lo que ustedes le llaman ropa. Va más allá diez mil veces, va más para allá. Cuando usted se está alimentando mal, usted está, ¿qué está haciendo? Está autodestruyendo su cuerpo, no está guardando el templo del Espíritu Santo. Entonces eso también se debería tomar como pecado. Entonces el bebé refresco debería ser pecado. El comer chicharrón debería ser pecado. El comer fritura a las doce de la noche debería ser pecado. El comer comidas con alta caloría, dígase hot dog, dígase chimio, todo eso también debería ser pecado porque eso autodestruye el cuerpo de manera directa. No lo estoy protegiendo. Y entonces, ¿qué hacemos con el sana doctrina, con el miembro que se viste muy bien y después de una vigilia sale a jaltarse de chicharrón? ¿No está cuidando el cuerpo? No, esto se llama susterfugio. ¿Hay que comer? No, espérate. ¿Qué es susterfugio? Hay que comer, pero hay que cuidar el cuerpo. Hay que cuidar el cuerpo. ¿Por qué él no come chicharrón? ¿Por qué él no come carne de cerdo? ¿Por qué él mismo lo dice? Tiene una bacteria que perjudica mi cuerpo. Él está cuidando su cuerpo. ¿Pero qué hacemos con el que se desayuna? Masita con refresco. Y es cristiano. Está autodestruyendo su cuerpo. Entonces ahí no se aplica. ¿Por qué está escabullendo? Espera, no, no me estoy escabullendo. Yo estoy respondiendo. Cuando yo no cuido mi cuerpo, cuando yo no cuido mi cuerpo en dormir, en descansar y en alimentación, estoy también pecando porque estoy destruyendo mi cuerpo y la Biblia me dice cubre o que me guarde en espíritu, alma y cuerpo. El punto es que ustedes solamente lo llevan a la ropa y no es así. No, a la ropa no. Yo duré cuatro horas desglosando. Yo he durado más. No, como el maestro no. ¿Y qué hiciste con la alimentación y con el cuido del cuerpo físico? Es que, varón, no, pero no. ¿Y el maestro? ¿Dónde está? Aquí está. No, 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 no. Aquí está. Es que no puedo sacar el test. Pero no lo estoy sacando. Pero tú lo estás llevando a ropa nada más. Pero yo no he hablado de ropa. Pero yo con cuatro horas, yo voy a durar cuatro horas dando ese test. Puede durar a mil. Hablando de ropa. Cuando el hermano dice cuida el cuerpo. Lo que pasa es que tú no vas a tener preguntas porque nadie me ha podido responder esa pregunta. ¿Cuál? En los neófitos que he estado. ¿Cuál? La Biblia dice, 1 Netejón 16, 5, 23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo. No, ahí detienen la oración. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y ahora dice, y todo vuestro ser, ahí dice todo lo que nosotros somos, espíritu, antes que el cuerpo, significa que el espíritu es más importante. Alma, significa que van primero y después el cuerpo. El cuerpo. Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo tú santificas tu espíritu? ¿Cómo tú lo guardas incorruptible? ¿Qué te va a decir? Del espíritu y del alma, estamos claros, ¿cómo lo hago con el cuerpo? No, 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 tú no sabes cómo tú santificaría y guardaría irreprensible tu espíritu. Está bien, pero de esa podemos tener una idea. Porque en una, cheque, pero espérate, voy para allá, voy para allá. Del alma y del espíritu, pónmelo ahí, ahora háblame del cuerpo, ¿cómo guardo mi cuerpo irreprensible? Fuera la fornicación. Fuera. Sí, eso es lo que hace totalmente y detiene y hace daño al cuerpo. O sea, no es la ropa. Fornicación. No es la ropa. Tú sabes lo que es fornicación. Pero claro. Por eso, todo abarca la ropa, porque si es fornicación todo, el deseo, el codiciar, el hacer que te besen, eso es sencillo. No, Marito, así no. Dame, no, no, así no. Vamos un momento, no, no, el texto tú lo desconoces, porque vi que te descabulliste. yo fui directo al punto, porque ustedes, ese, ese versículo, pero es el versículo que gusta. Yo te tengo como una, como una persona congruente. No, no me ve, no me utilices ese, porque, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? O sea, de eso, cuando, es que, yo te dije, yo duré cuatro horas desglosando ese texto, porque la gente no sabe que si no, cuando yo le pregunto, ¿cómo yo guardo incorruptible, santificado el espíritu? Fornicación. La gente se metía. Vámonos allá, vámonos allá, tú dices fornicación. El cuerpo es dañado por la fornicación. Por la fornicación. Eso es bíblica. No hay problema, no hay problema, bien, vamos a partir desde ahí, vamos a partir desde ahí. Ahora, yo estoy mal, no interpreto correctamente, cuando digo que el cuerpo tiene que ser protegido físicamente también. Sí, pero que ese otro texto, vamos a ir allá. Pero espérate papi, vete al paso, calm down. Dame un segundo, déjame decir algo fuera del debate. Dale. Isabel, vamos entonces a tomarnos, vamos a tomarnos por parte, va entonces para yo poder entenderte, porque es que tú sabes, ¿qué es lo que molesta a los maestros? Que hasta ver tienen los debates, cuando tú estás hablando con una gente a la altura, y te salta con algo que no tiene que ver con nada de eso, si no vamos al, si no vamos al maltrato del cuerpo, yo te puedo hablar de eso, y te puedo decir hasta qué punto hace daño, porque te dije que me encanta la biología, hasta qué punto sería pecado, y te puedo sacar todo eso, pero el texto en realidad que estamos explicando, no tiene que ver en nada con el alimento del cuerpo. Pero sí con la ropa. ¿Eh? Con la fornicación. Pero tiene, pero, pero repóndeme esta pregunta. No, ok, vamos a poner, no tiene que ver con nada, con el maltrato del cuerpo, y con nada de eso. sí tiene que ver con la ropa. Con la fornicación. Pero espérate, tiene que ver con la ropa. La fornicación tiene que ver con la ropa. No, 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 es que yo no puedo. Pero espérate. No, espérate. Pero una pregunta sí o no. Pero es que no te, tú dijiste que tú no. Ahora, ok, pero entonces una gente que no. ¿Eh? Yo no estoy para el cual. ¿Qué dice yo? ¿Puedo decir algo aquí? Sí, 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 claro, claro, claro. Yo estoy atribulado, yo estoy atribulado, me espiré. Estamos ready. Pero espérate, espérate, que no quiero que se me escabulla. No, no me estoy escabullendo, lo que pasa es que el 99% y lo declaro aquí, que esto se sepa. Es por eso yo soy defensor de la sana doctrina. Mira, el 99% de la sana doctrina utilizan ese texto para justificar el asunto de la ropa. Ese texto nadie lo utiliza, chaval. Espérate, papi, espérate, el hermano tiene una pregunta. Ese texto no lo utiliza nadie. No me estoy acabullendo. Ese texto se lo declaramos. Y no estoy mintiendo, no estoy mintiendo cuando digo que el cuerpo físicamente hay que cuidarlo, y si no se cuida como se tiene que cuidar también podemos caer en el pecado. Pero tú comes chicharrón en mono mojado. Sí, yo sí. ¿Y por qué está hablando del cuidado? Es lo que te estoy diciendo. Que por ese lado sí pudiese haber pecado. Recordarlo. No, 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 por ese lado sí pudiese haber pecado, pero y lo sana doctrina de mono mojado. No comen, no comen chicharrón. No se saltan de fritura también. Pero que no, eso no va ahí. Va, primo. No queríamos, queríamos. Va. Usted sabe que va. Dele. Hay que resaltar eso, porque no tan solamente en 1 Tessalonicense 523. Donde quiera que lo encuentre. No, porque por ejemplo, en Zacarías, porque hay que también resaltar la parte de exterior. En Zacarías capítulo 3, la Biblia dice, verso 3 dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del Señor. Y era, y era un sacerdote. Estaba vestido, o sea, no estaba delante de Dios bien. Yo entiendo. Aunque en su interior estaba correcto delante de Dios. Yo entiendo, esa partecita yo la entiendo. Voy allá, voy allá. Con esa no hay problema. Mira, mira, déjame de, mira, hay una persona que dice ahí, ¿por qué te atacan si milanes no es sana doctrina? Es fácil y sencillo. ¿Cómo tú te llamas, Barón? José. José. José, espérate, José, tú me ha escuchado mucho. José Ramos. Tú me ha escuchado mucho, José, interviniendo aquí. No. ¿Y usted, Isabel? No. ¿Y los que están ahí? Porque tú estás claro en la idea. Dicen que él, que por qué le atacan a él, si yo soy de falsa doctrina. Yo no soy de sana doctrina. Yo voy a hacer un reto fácil, es fácil y sencillo, ¿verdad? alguien que mande una falsa doctrina que yo he enseñado. No, yo estoy con la presión. Va a coger la presión del pueblo. No, no, es que no. Es que nosotros estamos a clara la idea. Yo hago un reto a los 598 que están ahí, que digan una falsa doctrina que yo he hablado. Una nada más. Y si hablan una falsa enseñanza que yo he dicho, yo no vuelvo a esta cabina. Oye, oye, qué reto. Voy a decirte algo. La santificación. La santificación. Yo quiero hacer una pregunta aquí a la sala. Dejame yo explicar. ¿Desde qué momento? ¿Desde la sana doctrina? A ellos. No, Milane. Milane yo nada más tengo yo. Esa es la señora Vador que está diciendo. Quítenle el teléfono. Milane, por Dios. chicharrones. Vamos al amor de Cristo. Tenga Milane tranquilo. Ay, mi madre. Y dice Botello que no le taquen los chicharrones. Dele, dele. Oigan allá. O escuchen bien ustedes, Barça de mundano. Escuchen. Los 595 mundanos que están ahí. Escuchen lo que les voy a decir. La pregunta es, ¿Desde qué momento, Steven, tú eres salvo? ¿La salvación es progresiva o eres salvo en un momento? Dios mío, ¿cómo te pido eso? ¡Mai! Mira, 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 ¿qué pasó, Steven? Prétale misiles que se le acabaron. Es para yo argumentar. Prétale misiles que se le acabaron. Yo voy a decir, yo digo lo que diga la Biblia. Lo que pasa es que la pregunta es caseosa. No, no, esa pregunta no es caseosa. No, esa está clara. ¿Desde qué momento tú eres salvo? Argumentando a este hombre es caseosa. Inmediatamente la argumenta ya es caseosa. Óyeme bien lo que te voy a decir. La Biblia dice, crea en el Señor Jesucristo y te salvarás. Te queremos. ¿Qué dice la Biblia? Al que crea y es bautizado será salvo. ¿Ay? ¿Qué pasó? No, nada que siga. ¿Ay? El que crea y sea bautizado será salvo. ¿Y tú? ¿Y qué pasó? Es que lee más para abajo. Si tú lee más para abajo, hay un versículo que dice que te tiene que poner la ropa de los Sanadotrina para ser salvo. Lee lo que está ahí. Dale más para abajo. A Isabel hay que sacarlo del grupo de los maestros. Sigue, sigue. Está fuerte. Óyeme, óyeme, óyeme esto. Eso es sencillo de entender. Lo que pasa es que a nadie se le va a dar todas las instrucciones inmediatamente. Se le estaba diciendo la base. ¿Vendrá? Usted entra, cree y se ha bautizado. Y usted será salvo. Después que usted entra, se le enseña porque tú no sigues robando. No. Tú no sigues mintiendo. Entonces hay que enseñártelo. Hay que enseñártelo. Yo cuando me convertí, yo me chuleaba. Pero bueno. Porque encontré tres siervas que estaban dentro de la iglesia, que me dijeron a mí que lo hacían. Este bien, no confieses eso aquí. Escúchame. Pero no diga eso aquí. Y si ellas lo hacían, que eran las cristianas, y yo cuando me recién convertí, no sabía. Y me besaba yo con las tres. Bueno, yo no sabía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ah, ya yo estoy salvo. A mí hay que enseñármelo. Por eso hay que enseñármelo. Y por eso el que no enseña, también es culpable. Eso es lo que enseña la palabra. Que tú ves tu hermano en un error, y no se lo dice. Se pierde él por el error, y tú te pierdes por no haberse lo dicho. Voy allá ahora. Voy allá. Porque yo pregunto, ¿desde qué momento es salvo el individuo? Esa es una pregunta. Si yo soy salvo en el camino, al final, o cuando creo. Ahí está la pregunta, muy interesante. Para poder hablar, acerca de la santidad, y lo que es la santificación. La Biblia dice, en el libro de los Efesios, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo, que es la arra de nuestra herencia, es decir, la garantía de que tú eres salvo, desde que creíste, no importa en el estado en que tú estabas, tú eres salvo. Eso se llama santidad. Eso se llama justificación, ¿cierto? Sí. La justificación no tiene que ver con nada humano. Cristo murió por nosotros, nosotros siendo unos hijos del mismo diablo. Ahora, eso es santidad, según Dios. Viene el segundo proceso, que se llama la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso de limpieza, que experimenta el creyente, en su día a día. Es decir, por ejemplo, podemos ver, a cualquier persona, de la Biblia, que practicaba el pecado. Desde ese momento, que Saqueo no fue salvo, cuando repartió todos los bienes. Saqueo fue salvo, cuando dijo, si algo he tomado, alguien se lo devuelvo. En ese momento fue salvo, sin devolverle nada a nadie. ¿Entendió? El carcelero, que los apóstoles le dijeron, Cés, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Fue de que creyó que fue salvo. Pero viene un segundo proceso, que es la santificación. En la santificación, tú vas a dejar, todo lo que corresponde, al viejo hombre, y a la pasada manera de vivir. Eso no es santidad. Eso es santificación. Tiene que haber un cambio. ¿Entiendes? Eso es santificación. Y la santificación es que va a demostrar que realmente tú eres salvo, y eres hijo de Dios, y eres templo del Espíritu Santo. Si tú dices que aceptaste a Cristo, y en ti no se da a entender, ni se demuestra ese proceso de la santificación, ¿cómo queremos nosotros que tú eres salvo, si tú no has sido limpiado de tu pasada manera de vivir? Entonces, esa es la forma de diferenciar la santidad, de la santificación. Un punto claro. Si no has pasado el proceso de la santificación, y no se ve una purificación en tu vida, ¿cómo tú me dices a mí que tú eres salvo? Entonces, una pregunta. Entonces, desde que yo me convierto, me hacen santo. ¿Tú eres salvo en ese momento? Excelente, claro, porque si Cristo viene, me voy. Entonces, me tienen que ser santo. Ahora, si yo vuelvo a transgredir, inmediatamente, no digamos después de una hora, hablo dos días, en lo que antes yo era, ¿sigo siendo santo? Es que no. Por eso es claro que yo soy. Exacto. ¿Quién realmente... Por eso el de la cruz se salvó. Pero nosotros que no somos el de la cruz, tenemos que proceder con lo que sigues. Lo que pasa es que... Santidad progresiva. Oiga, la expresión... Buen término, santidad progresiva. cuando... Eso es la santificación. Sí. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, ¿cómo tú te das cuenta que realmente una persona ha nacido de nuevo? Al momento. No. En el proceso. El proceso en la vida de ese individuo, de ese hombre, de esa mujer, comienza a declarar que ha sido transformado por el poder de Dios. ¿Por qué? Por la práctica de la santificación, en la cual ese individuo va dejando cosas que hacía que a Dios no le agradaba, a lo cual... ¿A quién es que el apóstol Pablo le dice, hace morir en vosotros lo terrenal? Es a los mundanos. Es a la iglesia. ¿A quién es que le dice despojado del viejo hombre? ¿A quién es? Es a los santos que se están santificando por la palabra de Dios. Eso es. Pero si tú dices que eres santo y vives una vida de inmundicia y una contradicción entre lo que tú dices y entre lo que eres. Incluso, la palabra mundano significa incorrupto. Entiendo. La palabra santo significa incorrupto en el original griego. Mira, ahí está tu amiguita, Andrea, una que se llama Andrea Diloni, que eso es fuego. Tú le estás pagando ahí una ofrenda especial para que... Fuego que me está mandando. Esto increíble. pero este me gustó más. Oye, yo no sé. Queremos mucho a Milanes, pero ¿de qué lado está? Yo no sé lo que voy a hacer con ese muchacho. Mira, yo quiero... Para Andrea Diloni. para Andrea Diloni, que está por ahí. ¿Quién fue que dijo? No, no, por ahí está Andrea Diloni. Déjame ver. Andrea Diloni. Dame el nombre. ¿Quién fue que lo dijo? No, espérate, apúntalo, apúntalo. Andrea Diloni, mira, mi iglesia es una iglesia conservadora. Hermano Ramos, ¿verdad? No vaya a buscar pleito para allá. No vaya a buscar pleito para allá. ¡Mundano! 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 Yo te he dicho que no tomes eso personal. Tú tienes que decirle ese muchacho. Pero Dios. Mira, la iglesia donde yo voy, Génesis 28-17, es una iglesia conservadora. Ahí no se acepta nada de arete, ni polvo, ni nada de eso. ¿De arepa? ¿Tú dijiste fue? Aretes, aretes. Es una iglesia conservadora. Yo realmente me vinculo muchísimo con iglesias conservadoras. Mi esposa parcialmente es conservadora también. Mi pecado aquí, hoy yo he sido satanizado por el simple hecho de decir... No, pero como me... Mira el fuego que me están mandando por ahí. Esto es increíble. Yo he sido el diablo hoy. Simplemente por decir no se llamen ustedes solo sanadotrina, pónganse mejor conservadores. Eso ha causado un revuelo extraordinario que yo no sé si voy a llegar vivo a mi casa. Ahorita en la charla me tiran pedradas y cosas así. No cambie nadie de la iglesia... ¿Por qué Israel tiene que tener ese conocimiento así tan a favor de ellos? Pero no. Hay algo que se llama... Con tanto entendimiento. Pero espérate, papi. Espérate, papi. ¿Tú vas a viajar? ¿Tú no te vas a quedar aquí para siempre? Una pregunta. Espérate. 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 Ahora va él también allá. Ahora va él también allá. Sigue. Yo he ido a todas clases de iglesia y no hemos cambiado ni que por viajes. No te apures. No hay cuarto ni hay nada de eso que queremos. ¿Tú me está entendiendo? Ahora, ya, soltate tu ráfaga. Pero siéntate ahí, muchas gracias. Gracias, Andrés Diloné. Yo sé que tú me amas. Yo te quiero mucho también. Mira, ¿qué pasa? Yo he aprendido en 16 años que estoy sirviéndole al Señor. 16 años. Si voy a la iglesia, hay que dejar que los patores hagan su trabajo también. Eso influye muchísimo. Pero yo donde quiera que vaya, no puedo estar reprendiendo a todo el mundo por lo que tenga. A mí Dios me dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Espérate, ti. Vete al paso. Hay que llamar a Amador. Que venga para acá. Vamos a un segundito. Vamos a un segundito. Amador. Amador, venga a controlarte. Oye, hombre. Oye, pero se está yendo por otro lado. No, no, por otro lado. Oye, pero yo, yo tengo para cualquier, para cualquier liberador. Espérate. Está corriendo. Pero yo no sé que está corriendo aquí. No, no, no. Reconoces que te fuiste por otro lado para no enfrentar la realidad. No, no, no. No ha pegado una. Reconoces que no tiene argumento para defenderte. Dios mío. Delante de la audiencia está reconociendo tú que... Y me permiten expresarme. Es que no me han permitido expresar ni desarrollar una sola idea, señores. Es que desde que... Cuatro contra uno. Pero sigo. Te voy a dejar, te voy a dejar, pero te voy a dejar. Pero desde que tú dices algo, uno como que le saltan como Diego Verso y dice, eso no es así. Pero espérate. Porque fui llamado a predicar el evangelio. El evangelio, ¿qué significa? Buenas noticias. Se la dimos. Aceptaron la buena noticia. Hay que dejarlo ahora que haga lo que le dé la gana. Pero espérate. Ya no hay que seguir predicando. No, no, no. Hay que darle doctrina. Espérate, que tú no estás entendiendo mi idea. Tú no estás entendiendo la idea mía. No estás entendiendo mi idea. Dije aquí, claro, desde el principio y lo retengo, no tengo problemas personales con la iglesia de lo llamada sana doctrina. Para ti es súper chaylero. No, es para mí. Ahí dicen muchas cosas, pero es que toditos son de esa línea. Toditos son de esa línea, fíjate. A mí me sorprendió. He visto unos cuantos que yo pensaba que eran y te han apoyado como dos. Me han apoyado. Dos, tres. Dos entre 520. Felicidades. Dos entre 520. Primo, ¿cuál es su nombre? Joan Ventura. Joan Ventura. Señor Ventura, desde que llegué aquí dije, claro, me encanta la iglesia sana doctrina. Lo dije y lo retengo. Se dan unos cultos buenísimos, un fuego, una candela. Eso es terrible. Con lo único que no estoy de acuerdo y lo dije y lo sigo reteniendo es con que se auto llamen ellos solos sana doctrina a ellos. Yo le llamaría conservadores. Yo le llamaría conservadores. Ese ha sido mi único problema. No he mandado a nadie de la iglesia llamada sana doctrina que cambie, que cambie su forma de vestir, de pensar, de hablar. Espérate, papi. Espérate. No he llamado a nadie que cambie absolutamente nada. Si usted lo cree así, sígalo así. No hay ningún tipo de problema. Nos gozamos con usted. Le reconocí su vestimenta que viven chulísimo los varones. Las mujeres, le reconocí su vestimenta que viven chulísimo también. El único punto de inflexión en el cual yo he dicho por favor, hagan algo ahí es en llamarse ustedes solos a la doctrina. ¿Qué es pecado? Quizá no sea pecado, pero se están autodenominando ustedes con un título que le pertenece también a las otras iglesias que son diferentes a ustedes en algunos aspectos que se pueden mejorar en el camino. Eso es lo único. Yo no tengo problemas, Steven, con tu vestimenta así. Yo tengo mil estudiantes que se visten así. Muy bien y es muy chulo. Eso yo lo reconozco tanto en la asembra como en los varones. Ahora bien, ahora bien, hay iglesias que son diferentes a ustedes en otros aspectos que tienen una buena doctrina, pero que caen en ciertos extremos que están mal y no se lo vamos a celebrar porque yo no soy liberal y lo he dicho claro aquí hay aspectos que no se le pueden celebrar pero en vez de ustedes autoyamarse ustedes solos a la doctrina por lo menos por amor a Dios pónganse conservadores que les queda más chulo. La iglesia conservadora la iglesia conservadora y punto del hecho el hecho de llamarse esa doctrina le afecta perdón no le diga así porque se van a enredar es un término que no todos lo dominan póngale iglesia póngale iglesia conservadora y ahí se resuelve el problema y sigan haciendo todo lo que ustedes hacen mi querido mundano lamentablemente no vamos a poder ahora soy mundano oye esa vaina no, tú siempre has sido mira es que no solamente ropa es que vaina es pescado en el contexto dependiendo como te lo diga porque te dijo del diablo el pecado dependiendo como te lo diga bien pero yo no sabía que vaina era pecado pero está bien está bien seguimos seguimos leí tres de ti todos siete entonces dale dale mi querido liberal mundano defensor de los llamados liberales ahora soy defensor de los liberales tú estoy yendo también defensor de los liberales queremos ponerle estos puntos a usted claro mírame cuando tú veas Michael en el cielo yo voy a ver que tú vas me gozo no pero me gozo tú vas a agarrar a Jesucristo y lo vas a llamar injusto no pero me gozo ojalá se salven todos yo no quiero que nadie se pierda yo no quiero que nadie se pierda ojalá se salven todos incluso nosotros predicamos para eso para que se salven he encontrado demasiada gente buena con malos carácteres y si uno pudiera cambiarle esos malos carácteres que tienen pues sería excelente como dijo Milanes entre nosotros hay muchos malos carácteres y por eso yo predico a ellos para ir cambiándoselo incluso yo hasta le corregí algo que ustedes no saben se van a enterar ahora estos diseños en la ropa amarillo, rojo que no se lo hagan eso no es pecado ¿a quiénes se lo corregís? a los sanodotrinas unos hombres con unos amarillos a la doce del día con unos rosados ¿me entiendes? esas son cosas que yo quisiera quisiera ir perfeccionando escuchen Amador me está diciendo mundanos Amador pero somos colegas todos tus idiomas también de por Dios ayúdame ahí ve preparando la yuca entonces el término sana la yuca blandita fuera nos tienen locos léale a Isabel ahí lo que dice Bárbaro Ortiz todavía no siento el super chat no está ahí Isabel Dios me sacó de una iglesia a liberar hace ocho años ¿cuál es el super chat? el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo me dijo mira al altar están muertos Steven deme un debate con Isabel yo también soy maestra ay, 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 ay ay, ay, ay ella está en Santo Domingo no, ella es puertorriqueña la gente de Puerto Rico te queremos la gente en Boston bárbara, te amo esas gente son buenas hay que explicar ¿cuál es Puerto Rico? Puerto Rico la gente de Puerto Rico no, no, pero de lo bien Puerto Rico Puerto Rico Puerto Rico realmente los peloteros cuando venían aquí decían yo soy de Puerto Rico de PR de PR muchos decían en el 2001 yo soy de Puerto Rico no, PR no lo ofenden cuando le llaman Puerto Rico no, no, le dicen así también a ver y él es de Puerto Rico ya, Boricua tranquilo dale Steven termina la idea termina la idea ya vamos a darle en conclusión sí, casi, casi ah, pues tú que seguir peleando no, 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 no dale, dale, dale yo pienso que podemos tenemos que hacer una oración por él porque pero ay, Dios mío esa es esa es una pregunta yo la recibo una pregunta dale, dale, dale no ha dejado que Steven termine pero dale dice en el botellón háblame tú de esos colores al medio del día oye, me tiene que corregir eso parece un gagá yo vi un verde un verde lumínico yo vi morado lumínico yo vi un verde yo vi morado lumínico una vez yo vi uno vestido de un verde lumínico que yo llegué de noche a mi casa de noche pasa pero mira, tú ves el verde así todavía tú ves cuando tú tú estás en la claridad y entras para lo oscuro que no vaya así yo vi el verde óyeme después de tú Isael oye bien la palabra dale después de tú escuchar esta tertulia tú quisieras tiene que haber un cambio no, no tú quisieras después de escuchar todo esto que se ha hablado tú quisieras entregarle tu vida a Cristo no, se le entregó yo se le entrega toda mañana todas las mañanas se le entregó pero hoy tú estás dispuesto a a reconciliar a reconciliar seguro es que nunca está mal uno volver a reconciliarse el mismo Hop ofrecía sacrificios no, pero públicamente levantando tu mano está sintiendo a Dios levantando tu mano al cielo pero es que es que yo no es que mi hecho lo único que yo he hecho aquí no, porque oye lo que yo te estoy diciendo yo le he defendido que tú tengas el valor de decir como dijo aquel muchacho como dijo señores pero esto sea grande padre yo no soy digno de ser llamado tu hijo pero hazme como a uno de tus jornaleros tú estás dispuesto a reconocer eso dejar de comer algarroba hoy y comer en la casa del padre nuevamente mi pecado ha sido comer chicharrón yo nunca he comido algarroba por un lado por el otro lado por el otro lado por el otro lado lo único que lo único que he pedido es por favor lo único que he pedido yo no sé por qué que yo estoy mal por qué que yo estoy en pecado por simplemente decir señores no se llamen sana doctrina llámense conservadores porque todos tenemos una sana doctrina eso es falso ¿por qué? incluso hay gente de ustedes que enseñan cosas erróneas ahí es que cuando usted dice algo no es pecado siendo pecado es enfermo el pecado de los fariseos era la la hipocresía hay voy para allá tú decías ahorita y lo afirmaba que lo anoté aquí que los fariseos no tenían una mala doctrina ellos tenían ¿qué? levadura una buena levadura en la doctrina bien pero ellos tenían que en el fondo ellos tenían una buena doctrina que era lo que ellos hacían mal sus acciones pero su doctrina era buena o era mala era buena entonces ¿por qué me le llaman enferma a la doctrina de los llamados liberales o mundanos? yo le explico ahí es que está el punto el problema no es la doctrina de ellos el problema es la conducta personal de cada individuo ahí es que radica porque el problema no está mal tú no estás mal porque tu hijo haga algo malo en la calle tú le enseñaste a hacer la cosa bien si él lo hace mal en la calle es problema tuyo no, no es problema tuyo entonces a esos pastores a lo mejor le enseñan a esa gente miren hágalo así hágalo asado portense así portense su asado si se portan mal en la calle si se portan mal por ahí no es responsabilidad de los pastores ni de la doctrina es una responsabilidad moral del propio individuo como tal entonces me le llaman doctrina enferma a un montón de gente que tiene una buena doctrina quiero explicar dale el problema si llamaríamos hipócrita a alguien seríamos entonces el grupo de los sanadoctrinos me explico porque el problema de los escribios y los fariseos ayer me vi en Israel era que predicaban lo que decía la Torah exactamente más no la vivían sin embargo por eso a ellos se le llamó el Luca 12 con la levadura de los escribios y los fariseos hipocresía presentaban ser y no eran eso es hipocresía pero la doctrina que ellos presentaban era real era buena era buena sin embargo en estos tiempos la gente no solamente no es que no la vive ni la predica porque yo te puedo engañar por ejemplo cuando la gente puede saber que yo estoy mal yo me presento siempre como un predicador me gasto orando a la una de la mañana aquí y los días que no estoy orando me gasto en otras cosas predicando la palabra y aparte de eso la gente siempre me ha envuelto en lo del padre como saben ustedes si yo estoy mal a mi ningún profeta nunca me ha confrontado tú estás mal una sola sierva me dijo que yo estoy operando en los dones y no es así y no era así si me lo hubiese dicho en un momento que yo pudiese estar mal se lo confieso no te lo van a decir tú me entiendes es lo que te digo entonces que podía operar en mi levadura hipocresía yo pararme en Marte 13 presentándome bien yo estando podrido por dentro eso es lo que Dios va a atacar pero a mi me molesta algo de los mundanos que dicen nada más son apariencias por ejemplo examinenme a mi no me presento como si pudiera si no por ejemplo yo les digo porque tienen que decir que nada más somos ropa tú no me conoces tú no sabes lo que yo hago para agravar a Dios porque yo reconozco la parte de búsqueda que tienen los liberales y todo y solamente destaco algunas cosas que si yo la cambiaran cuando hubiera me fuese mucho más cristiano que yo o que cualquiera o que el mejor no por mi por eso oye por eso fue que yo utilicé una palabra ahorita de falacia déjenme terminar ya para que ustedes cierren también ya es para cerrar porque nos quedamos con el título de sanadotrina cuando alguien enseña por ejemplo vamos a ¿qué título fue que tú lo hiciste al programa de hoy? israel viene contra todos los sanadotrinas algo así abusador ah pero ya pero ya pero yo digo yo porque esto no es limpio ya venían bloqueados ya venían bloqueados abusador abusador pero obligado pero mira mira pero tú mira mira toque de queda abusa ay dios israel contra la sana doctrina contra la contra la doctrina no no ya 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 ok sigue obligado es que no es limpio yo sabía que no nunca también me han ok déjame yo terminar ya que ya israel dio esos puntos serio abusador eso no se hace pero usted fue que dijo que veníamos que venían contra todos pero también toque de queda con los maestros israel contra la sana doctrina ya eso bloqueó yo puedo hablar o que hable ya no vale ya no vale y como va vale sigue sigue oye lo que enseño es que más bien si hubiese una hipocresía la hubiese de parte de nosotros principalmente de parte de mí que la gente me tiene como un hombre de Dios y doy gloria a Dios por eso ahora yo presentarme en Marte 3 estando mal sería una hipocresía y nadie se daría cuenta a no ser que Dios la revela me presentaría lleno de levadura y mi doctrina seguiría siendo buena y yo seguiría siendo aceptado aún por el pueblo aún estando mal a eso Cristo logró penetrar al corazón y le dijo por fuera están bien pero por dentro están llenos de rapacidad eso era un grupo destacado nosotros no somos fariseos en el que Google ahora coloquialmente ha puesto nosotros somos fariseos en el sentido de estudiar y que nos sentamos a estudiar la palabra pero no en el sentido de sinvergüencería e hipocresía que ellos presentaron de tal manera que yo le exhorto a la área liberal que si por su fruto juzgue a las personas si usted vio a alguien que no presenta y no actúa ser como presenta atáquelo directamente a él no ataque la sana doctrina igual forma algo Isabel que dijo que yo lo digo predicando yo no llego atacando ni mandando la gente al diablo se me está arriesgando el cuerpo cuando yo no mando llegando a la iglesia mandando a la gente al diablo porque hay gente que nació ahí y fue enseñado ahí por pastores corruptos y fueron enseñado y doctrinado ahí y ellos no saben incluso desde que tú llegas y le predicas ellos dicen ah con razón dímelo a mí que la gloria y la honra para el señor a donde yo llego en una iglesia liberal aunque hayan 50 mil gente uno dos tres tienen que estar convencidos de la palabra y lo demás no pueden señalar lo que ataco porque desafío a los maestros por eso dije en este tema lo defiendo yo personalmente no se lo entrego a nadie se lo entregué a Ignacio porque Ignacio es persistente en lo que cree totalmente y tira para adelante mentira y tira para adelante por eso lo dije incluso a mí me gustó esa parte de ustedes cuando tú le enseñaste la foto del velo que él te sacó y te dijo no aquí usan esto él tira para adelante eso se dio da un buen debate se dio extraordinario entonces lo que yo digo es que ahora no se está predicando solamente la Torah no es la Torah limpia como la predicaban los fariseos ahora todo el mundo predica hasta sueños revelaciones cuentos de pepitos de zanahorias dicen esto no es nada yo he escuchado predicadores Dios solamente mira el corazón es una falsa es una falacia eso es malo es una falsa es una verdad media sí pero es una verdad media una mala interpretación pero está en la Biblia sí pero lo que está en la Biblia no tiene que ver nada con eso pero está en la Biblia sí déjame ahora una mala interpretación mira el texto discúlpame para yo terminar el texto que ellos usan es el que Samuel Dios le dice tú mira lo que está de fuera pero yo miro el corazón sin embargo este texto no está ahí hay otro más poderoso que ellos pudiesen tomar que es Mateo 5.19 que ese yo lo aplico para la sana motrina y para los liberales que dice del corazón salen los malos pensamientos las muertes adulterios fornicaciones ulto significa que todo comience a ver del corazón y esa es la santidad que yo predico la santidad que viene del corazón si yo no soy santo en mi corazón yo voy a andar con ropa larga y voy a andar desnudando toda la mujer por más ropa que se ponga es un problema hay que manejar quién me está entendiendo por más que yo ande así vestido si yo no soy santo en el corazón yo voy a coviciar a la mujer de Milanes voy a coviciar a la mujer de Isabel entonces por eso yo digo antes de ustedes ponermele ropa a un homosexual hay que ponerle ropa de macho pero antes de que ustedes enseñarle que es un saco tiene que bajarle la manito tiene que tratar carácteres con el conductas de su corazón para que no esté cogiendo hombre dentro de la iglesia esa es la santidad que previene del corazón Steven no diga coge hombre mira oye 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 tú sabes que a veces nosotros hablamos de los fariseos de manera despectiva Google lo puso así ya tú sabes el lenguaje coloquial de los 600 que estamos aquí nosotros aquí en cabina los que están ahí no cualquiera hoy se pudiese plantar en un debate con un fariseo ninguno no ninguno no nos consideramos inclusive yo sostengo y digo Barón que si los fariseos no hubiesen tenido levadura en su doctrina hubiesen sido los mejores candidatos a ser los apóstoles de Jesucristo Pablo era uno no había mejores candidatos para ser apóstoles de Jesucristo que los fariseos lo que pasa que fue su levadura que lo alejó de Dios como eran conocedores dice que apartaron la ciencia y la sabiduría del pueblo y le metieron carga y mandamientos de hombres wow son tan importantes los fariseos que ellos surgen entre el exilio babilónico y la reconstrucción del segundo templo de Salomón y tú sabes con qué principio surgieron ellos de mantener las enseñanzas de la Torah en medio de ese crecimiento de la cultura griega como ellos estaban en Babilonia y en esa cultura pagana los fariseos surgen como una forma de mantener la enseñanza de la Torah en medio del pueblo judío inclusive ellos la mantuvieron hasta la aparición del Mesías Príncipe aunque anezaron sobre el pueblo mandamiento de hombre y costumbre por encima de la Torah aún así Dios lo utilizó para mantener entre ellos vigente la Torah entonces su doctrina era perfecta su práctica fue la que Cristo nos defendió Cristo dijo no hagan lo que ellos hacen pero su doctrina ámenla abrácenla hagan lo que le diga escúchenlo eso es Cristo que lo está diciendo o sea que una persona indirectamente preguntando yo una persona un chico puede si se quiere congregar en una iglesia mundana puede si se quiere congregar en una iglesia liberal no 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 se convirtió en viernes 13 y él quiere ir a una iglesia liberal bueno cada quien puede donde quiera pero yo le vamos a aconsejar obligatoriamente le vamos a aconsejar que no coja para allá porque quiere en mitad su contorno en mi iglesia pero mira lo que dijo Milaneo ahora mismo sigan la doctrina de ellos más no sigan lo que ellos dicen o lo que ellos hacen pero que la doctrina de ahora no la doctrina de los escribiros fariseos yo te dije por eso que su doctrina es enferma y no se le puede llamar sana doctrina a todos entonces ya hay una parte si el liberalismo entonces te lleva a ti a chocar con la doctrina entonces en el nuevo testamento la biblia dice si alguno viene a vosotros con una doctrina diferente de la que recibiste no le diga bienvenido ni le recibe en casa porque el que le dice bienvenido lo recibe en casa se hace partícipe de su mala sobra es que la declaración de fe de esas iglesias milanes la declaración de fe de esas congregaciones por ejemplo no tiene es que yo estoy cansado yo no estoy parado aquí hoy tirándole piedra a la luna yo he visto y analizado la declaración de fe de esas congregaciones serán diferentes en el vestir en el hablar el problema el problema de yo no es doctrina ahí es que está el punto y eso es lo que digo yo te dije a ti que es liberalismo entonces hay que hay que hay que entonces no me le llamen doctrina enferma si pero ya yo lo explique pero si no lo entiendo voy a decir lo ultimo y voy a cerrar mi micrófono ustedes mismos despiden es que yo les voy a decir algo la doctrina si nos vamos a la tora ustedes pierden también en la vestidura si nos vamos a la tora en lo que Cristo le está diciendo hagan lo que ellos dicen si nos vamos a ir pierden por una santidad que era física literalmente en el antiguo tentamento física en esa santidad si se van a ir pierden y que dice hagan lo que ellos dicen era una ley concreta eran los 10 mandamientos los 613 mil por las 800 leyes comunitarias que ellos tenían que nadie podía añadir eran que estaban escritas eran que se veían todo el mundo tenía que predicar eso entonces hoy ustedes mismos exégetas teólogos que han han sacado todo el mundo su contexto hay un desorden ahora con todo el griego no el trono es original hay algo más antiguo y todo el mundo tiene una idea de lo que es y se predica lo que se entiende por eso cuando la biblia es literal cuando es simbólica es simbólica entonces ahora nos está predicando toda la escrita real de lo que está sino que todo el mundo tiene un exégesis todo el mundo tiene su propia interpretación y da lo que quiera del texto entonces no podemos decirle que alguien que diga algo que literalmente es pecado ahí dice no lo es nada no es sana su doctrina es enferma ahora hay textos oscuros que uno no debate que no es ser enfermo ver si fue Samuel que subió o no son textos que uno lo estudia para conocer pero a nivel que tiene que ver de doctrina como dijo Cabral aquí donde hay un no no usará y tú dices no eso no eso fue a las mujeres eso es enferma eso es enferma la doctrina eso no puede estar ahí entonces no se le puede llamar sano como el ejemplo de la biología más famoso un vaso de agua le echamos una gota de agua de cloaca nadie se bebe eso entonces si su doctrina está bien si su doctrina está bien entonces son sanos en la doctrina pero no es Torah es sus propias interpretaciones y atacan unas con otras eso no tiene que ver con nada no es el corazón no es esto y si por eso yo acepto cualquier debate con que quieras liberar porque cuando me dice Dios mira el corazón yo le voy a decir es así yo estoy de acuerdo con eso eso lo dice Mateo 5 yo estoy de acuerdo con eso ah no yo creí que yo te voy a hablar de todo porque estoy preparado para estos textos porque yo duré 13 años en una iglesia liberal y conozco su flow y yo iba al gimnasio y me tiraba fotos sin camisa enseñando los cuadritos que lo tenía dibujado después que me casé se me están disparando uno tras otro uno chicho uno chicho mira ahora jamás duele la culpable oye oye la gente peor cabrón oye oye que lo que pasa hermano oye que lo que pasa si no entendían ahí me retiro te digo algo tú no te vas a retirar tú no te vas a retirar oye 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 te digo algo yo quisiera que realmente Dios mirara las apariencias y que no mirara el corazón ay cuánta gente se salvaría millones por Dios mirar las apariencias por mirar las apariencias y no el corazón lo peor que le puede pasar a la gente es que Dios le mire el corazón porque el corazón no habla mentira Dios mira el corazón y no la apariencia el mensaje de Jesús dice limpia primero lo de adentro del vaso para lo que de lo que está adentro se refleje por fuera si está sucio por dentro podré por fuera podré verlo de adentro si hay algo que declara en tu vida que tú estás limpio por dentro es tu forma de tú vestirte correctamente con pudor y con modestia ¿entiende? entiendo lo declara si ahora no es una verdad absoluta porque puede ser que tú estés sucio por dentro y limpio por fuera pero lo que la Biblia llama al creyente es a una limpieza genuina por dentro y por fuera Dios mira el corazón dice la gente la gente cree que va de robo cuando dice no porque Dios lo que mira el corazón pero eso es lo peor mi hermano eso es lo peor porque Dios está mirando lo que tú eres en realidad tú no lo puedes engañar a él con una ropa tú lo puedes engañar pero el corazón tú lo puedes engañar por eso es que las intenciones tú quieres ver tú quieres ver que realmente yo me di cuenta que yo tenía algo personal con alguien cuando en ese alguien me molestaba a verlo y cuando lo veía en otro no yo dije esto es tu problema mío eso no es Biblia es su intención pero tú tú fuiste lo suficiente humilde para reconocer es que yo quiero salvarme yo quiero salvarme yo dije pero yo estoy mal cuando se lo veo a él o a ella me molesta pero cuando se lo veo a otro no me molesta entonces el problema no es lo que tiene el problema es la persona y eso yo tengo que curarlo porque es que yo me examino Pablo dijo examínense día a día vosotros mismos para ver si está ahí en la fe y hay mucha gente que está predicando y no es porque ama a Dios tiene malicia en el corazón se están desahogando con los hermanos lo están atacando te dicen a ti que tú tienes que hacer esa doctrina pero cuando tú entras te dicen que tú eres un camaleón que tú no sabes qué hacer te atacan por qué hacían lo escribir los fariseos con Jesús le tentaban para ver si caía le buscaban falta pero dame decirte algo mira oye y es verdad Dios mire el corazón pero mira de qué manera Dios mire el corazón el joven rico pensó que estaba hablando con un fariseo cualquiera la biblia señala en marco capítulo 2 que Jesús enseñaba con autoridad y no como los fariseos enseñaban la misma doctrina enseñaban a Dios como creador todo igual el joven rico viene y le pregunta que es su maestro qué haré qué debo hacer para ser salvo a lo que dice la ley no matará no alterará él dijo yo he hecho todo eso de mi juventud hay una proclamación de lo que está de lo que está yo en el corazón que dice la biblia habla la boca la boca él le dijo por la boca que en este caso sería la apariencia lo que tú dices ser y lo que tú dices ser conforme a lo que Jesús dijo que lo que tenga el corazón es lo que se manifiesta le manifestó esto a Cristo pero él estaba hablando con un fariseo cualquiera era con el que no escuchaba sus palabras sino que veía su corazón cuando él le dijo yo amo a Dios sobre todas las cosas yo no robo yo no hulto yo no codicio yo no hago nada de eso Jesús escuchó su palabra pero vio lo que el hombre no ve miró el corazón le dijo hay algo que te falta en otras palabras Jesús descubrió en ese muchacho que él era idólatra ese muchacho era idólatra y él no lo sabía pero Jesús si lo sabía le dijo hay algo que te falta es verdad tú dices que tú la guardas pero tú estás violando el primer mandamiento y no lo contrario no tendrá Dios es ajeno delante de mí y tenía un Dios ajeno delante de él tenía la avaricia en el corazón Jesús le dijo tú quieres ver que estoy mirando a tu corazón vende lo que tiene de a los pobres y se entriteció tú sabes que Jesús lo llevó a él a hacer un juicio de valor es verdad tú amas a Dios sobre todas las cosas vamos a ver si es verdad vende lo que tiene de a los pobres Jesús declaró que el tipo era ávaro y el apóstol Pablo le dice a los especios que la avaricia es idolatría que era idólatra pero él no dijo que guardaba la ley y cuando viene a ver si él se depojaba Dios no lo dejaba porque él siempre es así él no dijo él no dijo ahí varón que él todo lo había hecho desde su juventud pero lo que peor le pudo ocurrir a este muchacho era que estaba hablando con el que dice engañoso es el corazón y perverso más que toda la cosa quien lo conocerá y Jeremías dice que Dios le habla y le dice yo que va que escudriño la mente y el corazón del hombre y que prueba cada uno según su camino y le doy según su obra lo peor que le conviene a un hombre que Dios le escudriño el corazón no le conviene no le conviene si está mal no le conviene mi hermano por eso fue que el publicano dijo se propicio a mí que soy hombre pecador no me mire ten misericordia de mí y ya y a Dios le agradó más a eso Daisy pastora pastora Janey García tú la conoces tiene una banderita de Colombia estoy pensativo es que estoy pensando lo que está diciendo aquel hermano milanés le estoy prestando atención pero estoy estamos ready estamos ready se va a convertir un saludo allá un saludo allá un saludo allá entonces podemos dar nuestras conclusiones señor la podemos dar amo quiero me gozo cuando el próximo martes 13 septiembre creo septiembre y va a ser multitudinario así nuevamente ah no sabemos cada día traje su propio afán hay que ver es posible porque siempre vienen muchas personas va a ser para un play o va a ser para donde ahí mismo siempre me gusta me encanta Ramos la iglesia conservadora me gozo bastante con ellos me gozo bastante no mando a nadie que cambie absolutamente nada de ahí no cambien nada quédense tranquilos todo el mundo mi pecado hoy fue decir que por favor no se llamen sanadoctrina sino más bien conservadores pero para salir con vida si ustedes quieren seguir diciendo sanadoctrina sigan diciendo sanadoctrina o sea que no te convencimos aún enseñándote que ellos dicen que no aún es lo que dice sí claramente la biblia aún que están enseñando muchas cosas que no vienen que no es la tora clara porque si fuera la tora clara todo el mundo tuviese la palabra yo entiendo yo entiendo que la llamada iglesia liberal y mundana tiene muchos extremos y hay muchas cosas que están mal realmente hay muchas cosas que están mal que están que deben cambiar también entiendo que en la iglesia llamada sana doctrina hay muchas cosas que están mal que están pésimas ahora bien ahora bien la declaración de fe la declaración de fe que hacen las iglesias llamadas liberales y llamadas mundanas una declaración de fe bíblica que los miembros hagan otra cosa son otros 500 pero la declaración de fe la he estudiado y la he visto la he analizado y es bíblica es buena que los miembros hagan otra cosa son otros 500 la doctrina es buena que los miembros hagan otra cosa son otros 500 y si el pastor porque por ejemplo yo he visto pastores que corrigen algo yo digo vaya que son interesantes lo corrigen y después que acaban de arrepender le dan una oportunidad a una persona que está en la misma condición que estaba arrepentiendo ¿qué pastor por ejemplo? varios ¿cuál? no, no puedo para que tengo que decir eso pero para ellos sabes cuál es y sabes de quién es que tú estás hablando no, pastor oye, hay pastores oye, pastores pastores que yo lo he visto incluso en la forma de vestir de comportarse son como nosotros atacan eso pero va una persona contrario a lo que ellos profesan y le dan el altar entonces ¿qué es eso? habla con eso si tú lo conoces como dice Milanes si tú lo conoces habla con ese pastor a ver cuál es la realidad de él no sé es un caso aislado un caso particular mi punto radica en que por favor llamada usted de iglesia conservadora me gusta me encanta sigan así y sigan orando el padre de Abenego por ejemplo es un hombre de Dios que yo lo conozco un hombre de Dios terrible le amo le respeto oramos por él que está medio enfermito y todo sí pero y los jóvenes de su iglesia los quiero mucho algunos me quieren no sé si algunos no me quieren le he predicado varios es un pastor sana botrina en cuanto a esto pero la iglesia pasa al altar aún en lo que en contra incluso los mensajes que a él más le gusta ese hombre está tan fuerte que invitó al fulano de allá de Jaina entonces tú estás criticando directamente no no criticándolo ay ya ya es un hipócrita el pastor no no un hipócrita no es un hipócrita entonces porque él plantea una cosa y deja que los hermanos hagan otra eso es lo que tú estás diciendo Beato Paulino de Villamil este hombre tiene problemas ¿para qué mencionaste ese nombre? no tenía que mencionarlo porque ese pastor es hasta amigo mío no porque él le gusta el mensaje él le gusta lo que pasa tal vez ya su fuerza o lo que sea los jóvenes se apoberan se adueñan pues yo recuerdo un pastor que me invitó nunca olvidaré esto ¿y qué pasó? nunca Baron me invitó me sacó en una jipeta cuando yo no tenía ni motor en la iguagua y comenzó ahora por mí en la iguagua y por la intérprete dijo ignoró el intérprete testigo y mi compañero el testigo oraron y cuando oraron dijo ustedes son de Dios siguen llevando el mensaje al otro día usted sabe que no siempre tiene su gente en la iglesia al otro día llega alguien y él dice esos muchachos no los vuelven a invitar más aquí una muchacha me lo dice mira el pastor dijo no te vuelven a traer manito chivato un chivato parece un chivato me lo dijo Baron y cuando y cuando él me dijo eso óyeme bien yo le dije a la muchacha no te dejes saber el diablo el pastor me sacó en su jipeta oró por mí me dijo que yo soy de Dios que no cambié el mensaje no te dejes saber el diablo no digas que él dijo que no me quiere invitar Baron tú sabes lo que fue cuando yo me encontré con el pastor ustedes saben como yo soy directo yo no si yo te saludé tú ves que yo te abrazo y te quiero yo nunca te he dicho te amo pero yo tú puedes saber que te amo eso tú lo hablaste ayer porque yo no yo no demuestro lo que yo no soy si yo te mostré amistad en amistad si no si tú me ves un día así bloqueado serio contigo pregúntame de una vez qué pasó porque yo no soy hipócrita tú jalaste al pastor sí que qué pasó sabes que me dijo no Baron perdóneme es que esto es concilio y los músicos iban a llamar al intendente cómo se llama al presidente del concilio y me iban a mover y yo tuve mejor que ponerme a favor por debajo nunca olvidaré eso nunca se reunieron la iglesia para que no lleve mensaje así entonces quién fue que lo hizo pastor que le gustó el mensaje y todo pero se llevó a esos corruptos que están en juda 1 4 que fueron impíos que entraron a convertir en libertinaje la grey qué hacemos con su impío tú estás en desacuerdo con ese pastor y con ese concilio con el del pastor me dio lástima y con ese concilio también estás en desacuerdo el concilio tuve que mondarnos liberar literalmente y mi forma de predicar yo no sé tú no la conoces pero mi forma de predicar no es llegar dándole culpa a todo el mundo mi forma de predicar es la unción después que se mete la unción y tu tema predicaste la biblia te vio como yo te gloseo en los textos uno por uno te gloseaste en medio de todos esos textos que nada más eran bien aventurados bien aventurados te vio todos los palos que salían y fue sin salir más del contexto ni de media para acá en el mismo orden desde tu ventana desde tu ventana la iglesia de mi papá Ezequiel Molines es una iglesia mala liberal es una iglesia liberal para mi es uno de los mejores predicadores que tenemos actualmente pero él es hipócrita entonces que sea como tú defines hipócrita hipócrita que predica una cosa y permite en su iglesia otra si Ezequiel Molines es hipócrita para ti predica una cosa y la iglesia hace otra o sea pero te estoy diciendo Ezequiel Molines para ti es un hipócrita predica una cosa y la iglesia hace otra y la iglesia hace otra o sea que él está mal sí Ezequiel Molines el viejito Gigi el viejito Gigi no háblame de mi papá porque Gigi es de ellos sí pero yo te voy a decir pero el viejito Gigi tenía estadio tenía estadio y tenía de todo y está mal y predicaba todo el mensaje todo le corregía todo todo el mundo lo respeta pero nadie lo quieren ir a respetar cuando dijo Dios me dijo que el pantalón es la mujer no va ahí lo quieren ir a respetar y todo el mundo tiene que hablar bien de Ezequiel es la botrina Gigi Ávila yo lo vi corrigiendo la sacada de Ezequiel pero estaba mal según tú porque utilizaba camisa manga corta no 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 mírenme bien eso no lo vamos a llevar a doctrina no envuelve en juego de palabras una cosa como siempre te he dicho lo que te enseño literalmente una sierva a mí mírame los brazos míos son de canquiña mi lané tiene como un brazo y medio del mío varón si una sierva me dice a mí que yo ni siquiera sabía eso y me han confesado más de tres mujeres vive Dios una vez yo he visto imágenes que mi esposa me había enseñado mira lo que tú dices un hombre con mucho las venas fuera decía una imagen lo que los hombres no saben que para una mujer ver un brazo así es como ver porno una sierva me saluda a mí cuando me ve el brazo que siempre tengo la vena alterada y yo que siempre era muy ejercicio como loco los hombres que son así y flacos siempre tienen el cuerpo rayado definido y todo me saluda y me soba una vena y ya ustedes saben lo que me dijo que ya ni quiero decir eso tanto esa vena te pasa por el cuerpo entero yo entendí su lascivia cuando le pregunté eso entonces ella sabe lo que estaba hablando ella sabe lo que quería decir desde ahí me bajé esa muñeca ahí y nada entonces yo lo que digo es si yo con mi bracito amén una sierva no todas pero como yo no sé cuál es me cubro porque no sé cuál es todas no son por amor a ella yo hago esto entonces cuando yo veo un hermano medio fuertecito y musculito que yo le digo Marón bájese eso vamos a guardarnos uno con otro eso no es legalismo eso no es rteísmo eso es amor al prójimo a Gigi tú se lo hubieras dicho en su cara en su cara no Gigi era un anciano delante de mí y trayectoria yo le hubiese podido dar consejo porque el viejito era demasiado fuerte y tenía el cuerpo rayado sin embargo del tiempo del Gigi no había esa malicia no había esa malicia que había ahora yo te aseguro que ahora hay varones que con los maniquí que están en la dual te sienten guerra y quién es culpable habrá que quitar los maniquí también no tú tienes que entender cubrirlo cubrir los maniquí cubra los maniquí porque los están en batalla con los maniquí porque la maldad ha incrementado demasiado tú tienes que entender que a mí Barón yo en liberación le he subido pante a mujeres le he bajado falda Barón le he cubierto yo he visto sierva amaneciendo que la sierva cuando se revoltean las que vuelven en falta larga se le sube el asunto aquí yo he ido mira y le he bajado mi problema no es ese mi problema es proteger los débiles en la fe mi problema es proteger los hombres que vienen de un mundo de mujería y llegan aquí con guerras y llegan aquí con batallas entonces yo tengo que fortalecerme pero Pablo dijo Rabi Shaul dijo sobrelleven al débil en la fe si tu hermano le hagan algo en la ceguera no lo haga el que tiene guerra con un maniquí tiene una guerra muy mental es muy débil está en pecado está mal su mente se ha enseñorizado de él yo haría en ese caso yo haría en ese caso todo es todo el mundo es atraído por su propia concupiscencia entonces más que yo mandar a todo el mundo que no está mal a que se cubra yo mandaría al individuo por ejemplo mírale la foto de este señor mírale la foto de ese señor míralo ahí dice porque me está apoyando no por ejemplo y dice yo apoyo al maestro Israel yo no sé si él se ha dado cuenta que nosotros aquí no estamos ni siquiera en tertulia que mayormente estamos diciendo puntos serios pero jocosamente y él no se da cuenta que los puntos que uno está hablando no lo está hablando de una óptica de defender grupos ni nada sino más bien representando la salvación y él viene y dice sin embargo tú le preguntas o me lo planta vamos a hablar de estos temas no tiene que responder sin embargo apoyo a Israel pero él no sabe tú no estás defendiendo hoy liberales tú estás defendiendo tal vez un nombre y él no entiende de lo que tú estás hablando y dice te apoyo simplemente porque él tiene área que está de acuerdo tiene área que está de acuerdo que no quiere cambiarla que no se ha sujetado y por eso dice eso de cuatro porque como ok y lo que ha recién esos son tres que me han apoyado y los quinientos dos mira dos y los quinientos que han arremetido mi contrata no hay problema ellos están arremetiendo mi contrata tampoco sin saber que es lo que yo estoy hablando ni nada porque lo único que yo he dicho ellos saben no saben ese grupo estaba opinado por mí desde hace dos años pero entonces ellos no me pueden atacar por yo simplemente decir no se llamen no se llamen sanadotrina llámense conservadores pero que te lo hemos enseñado pero ya por eso cuando te dimos el verso te trancaste tú lo vas a ver me tranqué no no me tranqué no yo lo expliqué lo que pasa que no lo expliqué como a ti te gusta yo lo expliqué no como a ti te gusta como tú tienes un grupo de de qué de arsenal pregúntale a mis teólogos qué significa ese verso para ver si es verdad que está hablando usted puede ir a Israel y preguntar lo que ese verso está claro mire lo que yo dije aplica a quien sea puede ser Miguel Núñez que es el papá de los papás en teología y aplica 10000 veces aplica los que comen los que comen cosas que le hacen daño al cuerpo también están en pecado y los que no duermen ahora que tienen que dormir también están en pecado ese verso aplica y mi lanet tiene que saber aunque no lo declare aquí que yo no hable mentira yo hable claridad y eso va ahí eso entra ahí milanet el verso su primera es el 523 y todo vuestro ser el espíritu a mi cuerpo se ha guardado irreprensible irreprensible está hablando de comida y tú crees que tu gente pensan en fornicación la gente tuya cuando aplica eso aplica eso para justificar el asunto de la ropa hasta la muñeca y hasta el cuello tú estás hablando con el defensor con el defensor conmigo olvidarte del pueblo porque te voy con muchos mundanos que no son de nada que te lo extraño aquí que no saben nada de vivir eso es violencia eso es violencia estamos hablando a nivel del estudio Andrea Dilonet Andrea Dilonet está aquí ¿quién es Andrea Dilonet? esa es y eso que era Mila Nedi que cogía la presión no, no pero Andrea Dilonet tiene los nombres apuntados pero sí Jenny García me tiene y Andrea Dilonet pero no me dejan ni siquiera te amo no me queda decir otra cosa te amo te amo te amo de por Dios termina Steven porque Andrea Dilonet no me deja repito repito pero entonces ellos son entonces ellos son acuérdeme compré ese cable ellos son entonces tu iglesia donde usted se congrega son conservadores sí y tú quieres que los llamados sanadostrina como usted dice ¿verdad? se llamen conservadores entonces será conservador 1 y conservador 2 no porque es que no están viviendo de la misma forma es que damas hay dos iglesias damas hay dos iglesias la llamada liberal y la llamada conservadora el término sanadostrina no aplica no aplica etimológicamente no aplica ellos pueden tener una sanadostrina los llamados sanadostrinas que son la gente de Steven Javier sí pueden tener una sanadostrina no hay ningún tipo de problema con eso pero hacen cosas malas los liberales tienen una buena doctrina pero hacen cosas malas entonces los términos serían iglesia liberal y iglesia conservadora ya ahí es que queda el asunto ellos no tienen que llamarse ellos no predican sanadostrina ni viven sanadostrina espíritu santo tú eres un hombre entendido tú no viste como tú llenaste ese estadio ayer que tiene que ver eso por lo tanto entonces cuál es el pecado de llamarse iglesia conservadora no no es pecado pero cuál es el problema en que nosotros llamemos iglesia sanadostrina que están cogiendo igual que Estados Unidos un término que le pertenece a más personas es que hay maestros entre ustedes apoyando recasamiento no hay maestros entre quienes yo no apoyo recasamiento por eso yo no apoyo el grupo y tu grupo dice que por ejemplo tu grupo tu grupo dice que come bicho la con dulce el pecado y que está a quién dice eso tu grupo el de las a quién dime quién tu grupo dime quién no nadie dice eso eso se lo inventó no 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 cuál de mi grupo hacer de recasamiento mencioname el nombre todito de quién eso te lo inventaste tú también entonces quién mencionan mencionan hombre yo cuando apoyado yo nunca apoyado espérate yo nunca apoyado yesenia ten y yesenia ten una de mi línea por ejemplo goldie dice si tú quieres nombre goldie dice que el que come bichero con dulce pero sana doctrina y goldie no dice eso tampoco yo no soy de yesenia ten y goldie lo dice goldie no yo tengo datos goldie goldie dijo tú tienes video claro yo no hablo lo loco mire el que me sitia a mi escuche bien porque usted ve te elegí a todos los liberales siempre y no soy de yesenia ten porque yesenia ten es una una mujer que dice por ahí que está predicando la palabra no es de mi línea no es de mi estilo que yo la taco no es mi responsabilidad a cara yo no sé de eso ella es ella y que resuelva con dios es mundana lo dice tibes no yo y que ella es yo no sé ella es yesenia ten ah pues si es mundana es la tuya ahora tú me la quieres adjudicar a mi es de la tuya oye me pone el título en mi contra y que ella es sana doctrina que no sé de eso yo no sé de yesenia ten y tú sabes del goldie tú sabes del goldie si toda su doctrina la conozco y él es sana doctrina y porque él dice confraternidad de pastores de la sana doctrina porque esto no es de nombre como lo escriben los fariseos ah esto no es de nombre si no apoyamos a nadie ni a liberales ni a extrema doctrina ni a enferma doctrina ni a nadie aquí no tenemos grupo aquí es lo que enseñamos a nadie yo no me confabulo con nadie y los jóvenes que me siguen me siguen por la rigidez que yo tengo si tú quieres atacar yesenia ten tú la deberías llamar aquí pero no me pongo en contra de mi amiga yesenia ten ahora no me pongo en contra de mi amiga yesenia ten un liberal con protocolo yo no soy liberal yo lo que soy es como te dije a ti asociado y Israel necesita a Dios no 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 todo el mundo yo creo que es que ah pero estiven dilo eso ellos están hablando eso sin saber lo que están hablando como están reclaman eso están jugando por la pariente ahorita están jugando por la pariente por su fruto por su palabra y tú estás vestido en sana doctrina ellos tienen parece que tienen un odio tan grande que tú no puedes ni siquiera decir nada bueno de esa gente de los sana doctrina de perdón de lo que ustedes llaman liberales oye han llegado han llegado un punto han llegado un punto que prácticamente lo toman hasta personal hasta personal por eso yo fui a Marte 13 a bien a bien un segundo si ahora mismo no mencione a la gente de esa gordiza con doctrina sácala ah pero entonces sácame sácame yesenia ten pero está bien tú me dices cuáles son los que no son tuyos los mundanos dame nombre para yo sacarlo yesenia oiga mi amigo amigo yo le voy a decir algo a usted espérate ya sácame los belgordi a todos los belgordi no son de nosotros ya saqué yesenia porque la yesenia no es tuya a qué tú le dices que no es mía cuando tú dices que no es mía que no apoya su doctrina tú lo dices yo no mira yo no apoyo su conducta su conducta yo no apoyo su conducta pero la declaración de fe que ella tiene en su iglesia la declaración el infierno está activo o no está activo actualmente el infierno sí pero tú lo sabes que si eso ella dice que no eso está en la biblia ella dice que no no lo he escuchado ella dice que no puede confiar lo que yo lo vi yo no hablo yo no hablo es lo que yo no veo yo lo vi ella lo dice cuando uno está en persecución ve lo que uno no tiene que ver no no yo no persigo a esa gente ella cree en el empoderamiento también en el empoderamiento cree ese usted está en contra de Yesenia Ten sí o no sí usted dice totalmente totalmente porque Yesenia Ten dijo si tu marido no te ama búscate otro porque tú eres reina es una palabra tú te vas buscando una persona por una palabra la biblia está la biblia dice yo no la voy a defender pero es que yo mira que mi responsabilidad si Pablo tuviera aquí la guinda mira si Pablo tuviera aquí y Jesucristo le dijera vete y no peques más si fue que pecó ah no pero no a lo opuesto a lo que me cancí no a lo que enseñan falta de doctrina porque a lo que iba a lo opuesto es un hijo del diablo pero llama Yesenia Ten y habla con ella mi responsabilidad que no es mi papá llámame en vivo tú quisieras yo no me voy a meter en ese hoyo mi papá se llama ese tibolina dile si una persona si una persona oye el caso por ejemplo hay una mala práctica de que de manera floja se demanda una persona se denuncia eso estamos en contra pero ya cuando se establece así una enseñanza que la ven miles cientos de miles de personas que se habla así de dejar al marido de conseguirte otro si no te quieres buscarte otro y eso hay que enfrentarlo con nombre ya y con apellido vayan y enfrentenlo yo no tengo problema con eso no porque no es personal con ella no es personal con ella es con lo que ella enseña ahí tuve chimes que tiene Isabel entonces cuando nos levantamos puede ser que por ejemplo yo dé mañana una enseñanza en contra del recasamiento en la iglesia y la razón y el motivo fue Yesenatien pero cuando yo dé la enseñanza lo va a abarcar todo el que está a favor de eso lo voy a abarcar a todo no voy a decir que te tengo odio que no quiero saber de ti nada de eso es global porque afecta la doctrina afecta el mandamiento afecta la palabra de Dios cuando yo hablo en contra de la apostasía no estoy hablando en contra de Guillermo Maldonado de que se yo que yo estoy hablando en contra de todos los apóstatas a la luz de la palabra pues durban el camino a los otros entonces yo para cerrar todo aquel que si Yesenia tengamos un dado no espérate son cosas tuyas personales con ella yo no sé cuál es tu problema con esa muchacha pero tú me pregúntate el nombre honestamente ahora bien yo pregunto y con esto concluyo ¿cómo ya manda a las mujeres a buscarse maravilloso? voy para allá que se vayan a buscar otras mujeres yo no estoy defendida señores no 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 espérate ahora lo va a cerrar es que no es así espérate espérate tú quieres tú quieres defender oye ahora tú quieres defender tú quieres defender esa postura yo no soy aquí el abogado de Yesenia yo no sé de eso resuelve tú con ella tu caso resuelve tú con ella tu caso mi pregunta es todo aquel que no se vista como se viste en tu gente y haga lo que hagan tu gente no va para el cielo todo el que no vista con pudor y modestia se pierde bien ¿a qué tú le llamas pudor y modestia? exactamente a vestirse como se viste en la gente tuya no ropa ceñidas no ropa enseñando el cuerpo eso implica todas mis vestimentas tienen que ir hasta la muñeca y todas mis vestimentas tienen que ir hasta el cuello las mujeres todas las vestimentas tienen que taparle prácticamente los pies en el tobillo cubierto cubierto todo el que no se vista así se pierde no lo sé yo no soy hijo no 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 estoy enseñando el pudor estamos aclarando estoy enseñando el pudor pero para aclarar todo aquel que no se vista de esa forma y actúa como ustedes actúan se pierde la biblia dice sin pudor y modestia se pierden sí pudor y modestia ese pudor y modestia tiene que ser exactamente como ustedes lo tienen no porque tú tenes pudor y modestia tú tienes pudor y modestia tú no estás vestido igual que yo tienes pudor y modestia ninguna mujer te puede codiciar como tú estás y así me codician ¿por qué? pero no sé ¿en qué te codician? es que la que Steven tú vas a decir que no hay te voy a decir algo te voy a decir algo esto se va a ir profundo te van te codician te codician pero desde su propia óptica carnal usted está cumpliendo con lo que amerita usted no le está provocando usted no está provocando si una mujer me desea con la yarda que yo le meto estos pantalones y en la camisa y por encima un chaleco eso no tiene que ver conmigo tiene que ver con una enfermedad de ella a la cual yo estoy tratando de ayudarla y ella aún así no se deja pero es igualito Steven es que bueno es que es un caso más profundo no es lo mismo porque provocar es un caso más profundo me encuero aquí no es necesario entonces yo seducir y que una me codicie aún sin yo querer la seducir eso no es normal eso es un espíritu es que parcialmente parcialmente Steven sin tú darte cuenta y esto es muy serio sin tú darte cuenta parcialmente tú estás y no te acuso pero posiblemente es posible que sea así parcialmente tú estás justificando la lujuria mental y la asibia el olivicio de un hombre por el simple hecho de que no puedas respetar a una mujer o que no tenga la conducta de poder ver una mujer sin ropa es que es un problema tú en otra palabra sí claro yo te entiendo José José cuando vio a la mujer de Potifar si mal no recuerdo ¿qué hizo? se embaló ¿se embaló? ¿cuál tenía el problema ahí? ¿la mujer o él? la mujer ¿y qué hizo? se embaló él no le dijo ponte ropa ni algo parecido entonces yo no te he llamado varón yo no te he llamado donde quiera que yo vaya voy a ver mujeres desnudas voy a ver mujeres sin ropa voy a ver mujeres en todas condiciones claro el problema no se va a resolver mandando a la gente a ponerse ropa se va a resolver el problema se va a resolver el problema insisto y lo retengo el problema se va a resolver a lo interno mío a lo interno mío es a mi es a mi problema interno permíteme es a mi problema interno porque mira si yo tengo lujuria si tengo lujuria donde quiera que yo vaya eso es lo que yo voy a ver lamentablemente Oye, a la que no le ve el cuerpo Me lo voy a imaginar A la que no le ve el cuerpo me lo voy a imaginar Porque es un problema interno que yo tengo Permíteme decirte Para que tú me lo digas A tus jóvenes, tú lo que tienes que decirles Miren, no donde quiera que nosotros vayamos Vamos a encontrar mujeres vestidas Como tienen que ser Mis jóvenes no tienen problema con eso Tienen No juzgue Yo juzgo con causa Y tengo en mi poder Porque yo le doy clase a muchísimos estudiantes Tengo en mi poder evidencia De que hay muchísimos jóvenes que están por ahí mirando Lo que no tienen que ver Y tienen que aprender Que no todo el mundo se va a vestir Como ustedes se visten Y que en el mundo entero van a encontrar gente rara Isabel, escúcheme a mí Yo no soy loco Yo sé lo que yo enseño y lo que yo predico Yo he tenido que subir interiores He tenido que bajar falda Que se suben He tenido que reprender en demonia Morenas Enlicradas Divididas Partidas De toda la clase Para que usted entienda Escúcheme bien Y delante de Dios yo estoy No es mi guerra No es mi batalla Sin embargo He tenido que sacar para afuera A hombres No carnales Si no para no provocar en ellos Espirituales Una guerra A hombres espirituales Si A hombres espirituales Para cuidarlo Yo no me hago el fuerte Ante una mujer Porque no sea mi guerra Yo aún veo una mujer desnuda Pudiese verla Pero no la veo Porque no puedo confiar en mi propia humanidad Sin embargo Yo cuidando Los hombres que son débiles En la fe Mujeres en cuera Vamos a tener en la calle Por todo lugar Sin embargo A ellos les vamos a enseñar A no mirar Y a tener dominio propio Les vamos a enseñar a ellos A resistir la tentación Porque esos son impíos Pero no es posible Que una gente Que profesa piedad Este dentro de la iglesia Haciendo Amén Provocando tentación A un hombre Que si quiera agravar a Dios No es verdad Que una mujer Que profesa piedad Que se llama ser santa Que se llama ser Hija de Dios Va a estar dentro de la iglesia Provocando a un hombre Que está soltero Que en el mundo Vivía de cabaña en cabaña Y ella va a estar aquí No es así La lascivia del hombre Tiene que controlarla Y yo estoy de acuerdo Lo humano del hombre Se tiene que controlar Pero los que son débiles Los que no han podido Sobrellevar eso Los que me llaman llorando Steven Que hago Como recito eso Peque otra vez Como me acaba de llamar uno Antes de estar Que no pude responderle Porque entramos en debate Aquí Diciéndome peque Que podemos hacer con ellos Ayudarlos Porque pecan Porque observan El pecado entra por los ojos Literalmente el pecado Entra por los ojos Si tu ojo Tiene ocasión de caer Sácalo de ti Entonces Que yo hago Yo me guardo Yo me guardo Yo me sacrificio Yo aguanto calor Yo me visto ancho Para que ninguna hermana Si peca Pueda decir que fue por mi culpa Si la va a juzgar Dios la va a juzgar Por su desenfreno A lo que ella tiene que controlar Pero no por mi Yo no me voy a perder Porque otra pecó conmigo Si ella me desea Dios sabe Que yo en lo que En lo que a mi concierne Me estoy guardando Y me estoy protegiendo Me estoy guardando Para que ella no peque Si ella tiene eso Su mente La está dominando La está gobernando Y aun a ella Tenemos que ayudarla En lo que Nadie va a pecar por mi Usted no puede hacer Que nadie peque por usted Porque si usted hace caer O tropezar Uno de estos pequeños Ella se va a perder Por tropezar Y usted por hacerla tropezar Si comer carne Le tropiezo a su hermano No coma carne Jamás No vela antebel Como está enseñando La teología ahora Jamás Porque la salvación No es un año En el infierno Si fuera un año Yo entraría Cuando viniera a ver En esa vuelta No son dos años Cuando viniera a entrar Mucho en esa vuelta Es una eternidad Y la salvación Vale más que una nalga apretada La salvación Vale más Que aguantar una calor La salvación Vale más que padre Que madre Que hijo Que nieto Que sobrino Eso vale la salvación Y tú sabes por qué Yo se prediqué en pandemia Hasta más Hasta más no poder Arriesgando los míos Arriesgando la vida De mi madre De mis hermanas Enfermos Porque la gente No sabe lo que es Una condenación eterna Cuando la gente Entienda lo que es Una condenación eterna Van a tomar el evangelio A seriedad La santidad Se va a perfeccionar Porque se perfecciona ¿En qué? En el temor Que tú le tengas a Dios Mientras más temor Tú tienes De tu salvación Tú vas a ser más santo Tú vas a sentir Que Dios te va a cohibir De cosas Que no se las cohibir A otros Y eso ya si son Experiencias personales Pero Dios te va a cohibir De cosas a ti Porque la santidad En ti se va a perfeccionar En el temor Que tú le tengas a Él Muchos profesaron ser sabios Y se hicieron necios Pero el principio Ve la sabiduría Es el temor A Dios De Yahweh Por eso nosotros lo hacemos Amén Entiendo Déjame Entiendo tu punto Son La doy vente Y todavía ¿Y a qué hora comenzamos? El que es espiritual Saben Que a esta hora Suben Del mundo de los espíritus Ay padre Espíritus de chismes Ya a esta hora Suben espíritus de chismes Y quizá muchos chismosos Infiltrados Entren en este live Yo creo que ya Hay que despedir Yo creo que sí Si con esta tanda No te convenciste Yo creo que sí No hay mortal Que te convenza Tiene que nacer de nuevo No No te saben Que a esta hora suben Hay que hacer guerra espiritual Ya suben Los espíritus de chismes Suben ahora Y pueden tomar la guerra Y así que vámonos No podemos ¿Qué es lo que vamos a comer yuca? No sé Yo como lo que me pongan Sobre la mesa Lo que tengo es hambre ya Si podemos Podemos concluir Mantengo mis ideas No me tengo que arrepentir Porque yo Porque yo presento Defienda ideas No tengo que arrepentirme Son heridas Tumba de todo Túmbelo Túmbelo Pero no tengo que arrepentirme Ni hacer confesión de fe Ni que me dieron tanda Presenté mi postura La mantengo Y la voy a seguir sosteniendo Hasta que Jesucristo venga Cuando Jesucristo venga Y nos veamos en el cielo Entonces díganle a Jesucristo Que él fue injusto Por dejarme pasar Y yo tener otro tipo de pensamientos No, no Ojalá te salve Mi hermano No queremos que te pierda Hay que orar por él No, pues más bien Por eso lo he predicado Y si oran por mí Lo recibo Porque imagínate El apóstol Pablo Pedía la oración a cada rato A cada rato Sí, para tener de nuevo A la hora de la predica Pueden orar por mí Yo recibo eso Y que el Señor me siga iluminando Pero mientras tanto Sigo con la postura De que por favor Llámense conservadores Y sigan predicando Ya di que con más gusto Me gastaré De lo mío propio Ya dilo Ya vámonos Dilo, dilo Dilo Dios le bendiga mucho Sí, pero te estoy siendo Un poco alterado No, no, estamos ready Estamos ready Estamos ready Estamos ready Y aquí encantado De mi hermano de Puerto Rico Que quiero mucho a esa gente Hasta que me ganan en pelota Cuando me ganan en pelota Me quillo con los de Puerto Rico Quiero mucho al hermano aquí Quiero a Milanes Y tú sabes que te quiero A ti bastante Realmente A mí tú me amas Ellos lo saben Ellos lo saben Ellos lo saben Y a toda esa gente Principalmente a Andrea Diloni No te apures Que yo te Yo voy a conseguir Tu número Andrea Diloni Dos montañas no se juntan Pero dos gente Yo te encuentro En algún martes 13 No te preocupes Así es mis hermanos Si yo no le convencí Con esa predica Que di al final Ya Nadie más puede convencer Eso es así No, no, no Ole, hola Ole, hola Ole, hola Hazal y hola Hazal y hola Ole, hola Pero le voy a preguntar A mi more Qué significa eso Ole, hola Algo tiene que significar O sea, tú dijiste algo Que tú no entendías No, él es el que lo está diciendo Dicó, ole, hola Es Hazal y yo qué Dilo Hazal y hola Hazal y hola Vamos Amado Dios le bendiga Así, así Como los niños Así, así Salud Los comentarios van a estar ahí Pero mientras uno de nosotros Esté con vida La guerra contra el diablo Continúa Señor Señor, sí, señor Siempre Siempre Fuerte Siempre Fuerte Amado Dios le bendiga Yo le bendiga Mañana tenemos toque de queda también Mañana más temprano Posiblemente a las 10 Porque vamos para el culto Y venimos a esto A desbaratar Venimos con un tema muy interesante El yugo es igual Si en verdad la edad Aplica Si en verdad De otros concilios Si en verdad Un impío Y un cristiano Vamos a ver Qué significa La palabra Yugo es igual Este es un tema muy interesante Muy poco tratado No lo he visto creo que en ningún canal Todavía Vamos a darle fuego a esto Porque esto estará Interesante El yugo Es igual Mañana después de las 10 De la noche Estaremos Ya la oración Que tocaba hoy La vamos a hacer el lunes El lunes Vamos a tener oración a la una Pero mañana Toque de queda Con los maestros también Dios le bendiga Gracias a los suscribiros Suscríbanse al canal De Claudio Milanés Y al canal Isaer Laurencio El canal José Luis Ramos Y el canal De Otra vez Milanés Amén Suscríbanse a él Y Dios Le bendiga Dios le guarde Y ya ustedes saben Gracias a todos Los que vinieron A viernes 13 Mi respeto Mi saludo Gracias por todo Amén Santo es el Señor Nos vemos mañana Y que les digo Hazak Leonan Siempre fuerte Dios le bendiga Ahora si nos fuimos Ya ustedes saben muchachos Todos somos parte de los cuernos de la bestia Y Dios nos invita a salir bien Pero si eso es así Entonces ¿Por qué aquí dice esto? Dale 10 minutos más Porque él no dijo nada Doctor Haga silencio Dios mío Siento a papi Siento a papi No se pongan nerviosos Con el mayor respeto Que usted se merece Usted es un mentiroso hermano Cuánta herejía En 3 minutos A mí suéltame con eso Suéltame todos ustedes con eso Y ustedes que están ahí No olviden suscribirse A este canal Activen la campanita Comparten Porque somos El toque de queda Con los maestros Salud Me Se reforma Siento a papi Tú Siento a papi